Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada de presentación de la bomba de calor por parte de AFEC, que no es ni más ni menos que la Asociación de Fabricantes de Equipo de Climatización, con más de 40 años ya a sus espaldas. Es decir, es una asociación que surgió para representar, gestionar y defender los intereses del sector de la climatización y, como tal, reúne a la gran mayoría de las empresas del sector y las defiende desde los momentos en los cuales el mundo del frío, tanto industrial como doméstico, estaba todo por inventar y por desarrollar aquí en España. Ha sido todo un trabajo de siembra, de educación, hasta llegar a donde estamos, donde muchos de los logros que ha conseguido el sector se van consolidando y donde cosas como la bomba de calor, que ahora hablaremos, que ya en los años 80 ya estaban intentando los fabricantes introducirla, de acuerdo, vemos que realmente puede ser una herramienta, como nos contará Pilar más adelante, que contribuya, de acuerdo, desde el mundo de la climatización a las políticas de descarbonización. Con un tema muy importante, además, porque, de hecho, hay muchos sectores, pues yo vengo, por ejemplo, del mundo de las tecnologías, donde gran parte del coste puede estar en el coste de disipación de calor de lo que puede ser un centro de datos, con lo cual, al final, un mundo tan clásico como el mundo de la climatización, con todo lo que nos viene del mundo de las tecnologías, no están tan separados como a primera vista podría parecer. Va a estar con nosotros para hablarnos de la contribución de los equipos de bomba de calor a las políticas de descarbonización, Pilar Budí, que no es ni más ni menos que la directora general de AFEC, que es una persona que, con un background licenciado en filosofía y letras, sin embargo, lleva más de 20, casi 25 años dedicado al mundo de la climatización y dedicada en cuerpo y alma a la asociación a la que le ha dado, pues, prácticamente toda su vida profesional y que, desde el año 2015, ha pasado a dirigir. A mi izquierda tengo un ingeniero, un ingeniero de los del ICAI, como se viene diciendo, que es Manuel Herrero, es adjunto a la dirección de AFEC y que nos va a hablar de los aspectos tecnológicos y las aplicaciones de la bomba de calor. Ha colaborado con varias empresas del sector durante su larga trayectoria profesional en el campo de la climatización y que, bueno, nos va a hablar un poquito, complementar la presentación de Pilar para hablar de la parte más técnica y más ingenieril al nutrido público de ingenieros que tenemos hoy con nosotros, a los cuales agradeceros una vez más el estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, César. Pues, sobre todo, me has dejado sorprendida por lo bien documentado que estás. No nos ha preguntado absolutamente nada y sabes todo de nosotros, con lo cual, pues, un lujo. Y gracias por acogernos en este salón de actos, gracias por estar con nosotros en la inauguración. Y ya, sin más, voy a pasar directamente a la ponencia, porque iba a hacer una pequeña entrada de lo que es AFEC, pero tú ya lo has contado muy bien, con lo cual, directamente paso a hablar de esa contribución de los equipos bomba de calor a las políticas de descarbonización. Para ello, me voy a remitir a esos famosos objetivos europeos, ese famoso 20-20-20 del año 2020, que ya todos, pues, lo damos por hecho. No hemos llegado y ya lo hemos superado. Estamos ya todos hablando del 2030. ¿Qué va a ser en el 2030? Pues, en el 2030 empezamos a hablar de unos objetivos de eficiencia energética del 27%. Hace poco la comisión dijo que no era el 27, que ya iba a ser el 30. El comité de industria dijo que no iba a ser el 30, que iba a ser el 40. Y ahora ya parece que han conciliado un poquito posiciones y hace dos días han dicho que se va a hablar ya, en la próxima modificación de la directiva, del 35%. Para el tema del uso de energía procedente de fuentes renovables, pues, también los objetivos para el año 2030, lógicamente, van a ser más exigentes que para el año 2020. Se está hablando de un 27% o incluso ya también se está barajando la cifra del 30%. Quizá lo que está más claro y más estructurado es el tema de la reducción de emisiones de CO2. Hay ya una hoja de ruta. Esa hoja de ruta llega hasta el año 2050. Empieza con esa reducción de emisiones de CO2 de un 20% en el año 2020, con relación a los valores de 1990. Pasamos a una reducción del 40% en el 2030, a una reducción del 60% en el 2040, hasta llegar a una reducción del 80% en el 2050. No cabe duda que una mayor utilización de la energía procedente de fuentes renovables, junto con el ahorro energético y una mayor eficiencia energética, va a contribuir a esta reducción de emisiones de CO2 y va a ayudar a cumplir con esos objetivos europeos. Y, sobre todo, lo más importante no es ya cumplir con unas cifras que los legisladores han establecido, sino lo importante es conseguir esa energía limpia para todos los europeos. Para ello, que tenemos tres aspectos claves. La eficiencia energética, las energías renovables y la reducción de emisiones de CO2. Estos tres aspectos son decisivos, pero esa contribución a las políticas de descarbonización y para conseguir esa sostenibilidad. Sostenibilidad, que es ese estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades presentes de la población actual sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esto es lo que hablamos cuando, bueno, estamos diciendo ese desarrollo sostenible que todos queremos, que nos va a permitir promover el progreso económico y social, respetando los ecosistemas naturales y la calidad del medio ambiente. Llegamos a esa protección medioambiental, esa protección medioambiental unida al desarrollo tecnológico gracias a esos equipos eficientes, pues hay de muchos tipos, pero aquí nos centramos en estos equipos eficientes para calefacción, refrigeración y ACS. Que gracias al ecodiseño, gracias al etiquetado, gracias a todos esos textos legislativos, a esas directivas que están en torno a estos equipos, estamos consiguiendo ahorros que pueden ser de un 20% y mucho más si consideramos que esos equipos utilicen energía procedente de fuentes renovables. Ahí llegamos a las tecnologías limpias y a los equipos bomba de calor. Estos equipos han sido, pues, casi diría que no muy bien tratados, por no decir directamente que han sido, pues, bastante ignorados durante muchos años. Eran unos equipos que, en principio, todo el mundo los conocía, pero que luego, a la hora de la verdad, pues, tampoco se les tenía mucho en cuenta. Esto últimamente ha cambiado muchísimo. Estamos casi, podríamos decir, en la época dulce de los equipos bomba de calor, porque cada vez nos están llegando más input desde distintos organismos, hablando de los beneficios de estos equipos. Estamos en un punto que no cabe duda que los avances tecnológicos y esa tecnología fiable y consolidada ha acabado con esos tópicos que había alrededor de la bomba de calor. La bomba de calor se ha convertido en una tecnología madura, que es capaz de transportar el calor en lugar de generarlo y de hacerlo de una forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente para producir calefacción, refrigeración y ACS. Esta tecnología es una tecnología que es muy importante tenerla en cuenta en el sector de la edificación. Como todos conocen, el 40% del consumo de energía total proviene precisamente de los edificios y de ese 40% se estima que el 75% de esa energía se produce a través de combustibles fósiles. Cada vez vemos más que en las directivas europeas se están contemplando y se están planteando soluciones para esas políticas de descarbonización. Por ejemplo, encontramos que la directiva de eficiencia energética de los edificios, la directiva 2010-31, ya contempla que a partir del 31 de diciembre de 2018 todos los edificios nuevos de la Administración sean edificios de energía casi nulo. Y lo mismo a partir del 2020 con todos los edificios nuevos. En los edificios nuevos no cabe duda que lo que hay que hacer es contemplar ese tipo de tecnologías eficientes y por eso en esa directiva de eficiencia energética de los edificios ya dice literalmente que en los edificios nuevos los Estados miembros velarán porque antes de que se inicie la construcción se consideren y tengan en cuenta la viabilidad técnica, medioambiental y económica de instalaciones alternativas de alta eficiencia. Y específicamente menciona a los equipos bomba de calor. No cabe duda que el sector de la construcción por todo esto cada vez tiene más protagonismo en la protección del medioambiente. O sea, tiene que tener en cuenta generadores de calor, frío y ACS eficientes y, como he dicho antes, que aumenten esa eficiencia utilizando energía procedente de fuentes renovables como es esta tecnología de la bomba de calor. Con todo ello se conseguirá reducir la demanda energética, mejorar la calidad del aire interior, aumentando además el confort, fomentar el uso de energía procedente de fuentes renovables y reducir las emisiones de CO2. Todo esto nos llevará a lo que venimos comentando, a esa contribución a las políticas de descarbonización y, por tanto, a la sostenibilidad. La tecnología bomba de calor es una tecnología reconocida por diversos organismos como una solución eficiente y respetuosa con el medioambiente para la climatización de los edificios. La Comisión Europea, ¿qué está haciendo ahora? Pues precisamente lo que está es apoyando las tecnologías limpias. Está diciendo que hay que acabar con el tema de los combustibles fósiles, que hay que apoyar las tecnologías limpias que contribuyen a la consecución de los objetivos de la Unión Europea, que están orientados a reducir, como comentaba, esos combustibles fósiles y a esas políticas de descarbonización y que contribuyen a alcanzar una transición energética hacia políticas sostenibles. Derivado de todo esto, ha salido lo que ya se va conociendo cada vez más, ese paquete de energías limpias. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Pues establecer dentro de este paquete de energías limpias una serie de medidas, a través de las cuales se está modificando muchísimas de las directivas que hay. Yo me voy a centrar en las directivas que más directamente están afectando a los equipos bomba de calor. Pero está contemplado ahora dentro de ese paquete modificar la directiva de energía, bueno, ya se está modificando, la directiva de energía procedente de fuentes renovables, la directiva de eficiencia energética de los edificios, la directiva de eficiencia energética, la directiva de ecodiseño y la directiva de etiquetado que ya se ha modificado. Esta es la única de estas que he mencionado que ya está modificada. ¿Qué ha salido ahora? Ahora, la única de todas estas que he mencionado que está modificada es, como digo, la directiva de etiquetado energético. Esa directiva de etiquetado energético, que es una directiva marco, se ha sustituido por un reglamento. O sea, no es que se haya modificado y hayan sacado otra directiva, no. Directamente lo que han hecho es sacar un reglamento de etiquetado. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues ahora, últimamente, la Comisión Europea se está planteando legislar mucho a través de reglamentos europeos, porque tiene una, bueno, ventaja muy clara. Directamente, cuando sale un reglamento, entra a formar parte, tal cual está, una vez que se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea, entra a formar parte de la legislación de cada uno de los países miembros. No necesita transposición, como las directivas. Ya no tenemos la disculpa de decir, ah, bueno, pues esto ya veremos. A ver, porque como hay que transponerlo, no. Directamente, el reglamento europeo entra tal cual a formar parte de la legislación de los países miembros. Y no como la directiva que exigía unos mínimos y luego cada uno de los países miembros podía un poco, bueno, pues hacer variaciones. Aquí no. El reglamento tal cual ya está como legislación nacional. Y así es lo que han hecho con esa directiva, marco de etiquetado, que ahora es un reglamento y que también, como ya saben, afecta a los equipos bomba de calor. Pues bien, dentro de este paquete de energías limpias, hay que destacar uno de los objetivos principales, que es respaldar la estrategia de calefacción y refrigeración de la Comisión en línea con esas políticas de descarbonización y del fomento del uso de tecnologías limpias. Estrategia de la calefacción y de la refrigeración que está recogida en la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de Regiones. Y en este documento de la estrategia de calefacción y refrigeración, la bomba de calor aparece como una de las tecnologías propuestas a la hora de sustituir un viejo sistema de calefacción. Y específicamente menciona que la transformación de un edificio en un edificio eficiente permite el cambio a bombas de calor. Habla también de otros sistemas. Y dice que estos aparatos ahorran costes. Las bombas de calor pueden transformar una unidad de electricidad o gas en tres o más unidades de calefacción o refrigeración. Todo esto lo dice un documento de la Comisión Europea. Pero también hay muchos organismos que están diciendo y que están difundiendo los beneficios de la bomba de calor. Greenpeace, y no es reciente lo de Greenpeace, Greenpeace allá por el año 2011 consideró ya la bomba de calor como el mejor sistema de calefacción en lo que se refiere a eficiencia energética. Asimismo, la bomba de calor es una tecnología citada en el escenario Blue Map de la Agencia Internacional de la Energía con el objetivo de reducir en el año 2050 las emisiones de CO2 a niveles equivalentes a la mitad de las que había en el año 2005. Igualmente, la Agencia Internacional de la Energía en el año 2016 ha considerado en su informe sobre eficiencia energética a la bomba de calor como la mejor tecnología disponible. Todo esto ya no cabe duda que está ahí. No son los fabricantes de equipos los que están diciendo esto. No es la Asociación de Fabricantes de Climatización la que dice esto. Son diversos organismos de mucho prestigio. Es la Comisión Europea la que está difundiendo estas ventajas de la bomba de calor. Pues bien, en este contexto, Afec, la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, seguimos por tercer año consecutivo haciendo un plan de promoción de la bomba de calor, difundiendo las ventajas de esos equipos. Cada vez realmente tenemos que decir que nos es más fácil. Al principio sí que nos encontrábamos, pues bueno, a veces hacíamos algún tipo de jornadas donde todavía se cuestionaba y nos decían, pero bueno, realmente eso de la bomba de calor renovable, pues ¿cómo es? Pues no lo veían claro. Bueno, lo dirá la directiva, pero luego ya ahora cada vez, bueno, vemos que eso está muy superado y aún así también quedan cosas que hay que contar, que hay que difundir y que hay que recordar. Aunque, como decía antes, sea un buen momento para la bomba de calor, pero no está de más que desde la Asociación recordemos que se contemple algo que tiene muchísimas ventajas y que puede aportar mucho a la eficiencia energética, al uso de renovables y a la reducción de emisiones de CO2. Pues bien, como decía, en ese contexto hicimos un plan de promoción de bomba de calor donde desarrollamos diversas herramientas. Hicimos un logo para la bomba de calor, que es el que se ve ahí en la esquina, bomba de calor, energía natural, temperatura perfecta, era el lema de ese logo. Hicimos también un vídeo que muchos de los que están aquí ya conocen, porque a lo mejor lo han visto en otras jornadas, en nuestra página web, pero que creemos que es muy interesante, si lo han visto ya, volverlo a ver y si no verlo por primera vez, porque de una forma muy sencilla explica qué son los equipos bomba de calor. Mira a tu alrededor. La naturaleza nos regala un montón de energía gratuita. No sería genial aprovecharla para producir calor y frío e incluso agua caliente mediante un proceso respetuoso ambiente a un buen precio. Esto es la tecnología ediciente. Se llama Bob Honor y está tu alcan. ¿Cómo funciona? Toma de calor es un sistema que consigue generar la TVC agua caliente de una forma sencilla, económica y respetuosa con el medio ambiente. Transportando el calor, en lugar de generarlo. En invierno, transfíe el calor natural del aire, el agua o la tierra hacia el interior del recinto, crea un ambiente cálido y acogedor. Y en verano, enfría el recinto, transfiriendo el calor del interior hacia el exterior, teniéndose un... Un ambiente fresco y agrada y todo enorme que es capaz de transportar mucho más calor. Y que se pide de la bomba de calor. En primer lugar, las personas. Porque es de radiación y agua caliente, consiguiendo la temperatura perfecta, está durante todo el año con un ambiente confortable y buena calidad del aire. En segundo lugar, el bolsillo. Porque supone un gran ahorro en la factura eléctrica, gracias al uso de energía natural procedente en la temperatura. Y por último, el planeta. Porque es una tecnología altamente sostenible y definir las prestaciones del equipo, y reducir las emisiones y las semiprocedentes de fuego. En terreno, la bomba de calor es una opción ideal para obtener el frío, el calor y el agua caliente, que hogares o finas, comercios, hoteles, gimnasios, hospitales o industrias, necesitan para disfrutar de la temperatura perfecta. Conozca nuestra web www.bombadecalor.org Bomba de calor. Energía natural. Temperatura perfecta. Bueno, aunque no lo han oído muy bien, pero en las www.bombadecalor.org se puede ver el vídeo. Y oírlo mucho mejor que aquí, porque aquí nos hemos tenido algún tipo de fallo, que se ha oído a trozos, pero bueno, yo creo que se ha intuido, más o menos. Esta es la página web, donde, como digo, se puede ver el vídeo, y en el que tenemos muchos contenidos. Continuamente estamos metiendo nueva información, y aquí hemos conseguido reunir información de todo tipo que está alrededor de estos equipos bomba de calor. Nada más entrar, se accede a una parte general, donde se puede ver diferentes temas relativos a qué son los equipos bomba de calor. Podemos acceder también a las jornadas que estamos haciendo, preguntas frecuentes sobre la bomba de calor, un glosario de términos, notas de prensa, newsletter. Tenemos un apartado también que es el relativo a la legislación, donde se puede encontrar todos los textos legislativos que están en torno a los equipos bomba de calor. Y hay un apartado que ven aquí, bueno, en este lado de ahí, donde está el ratón, que dice, eres profesional, pinchando ahí, se accede a contenidos que son más de tipo técnico. O sea, que la tenemos dividido en dos partes, la parte más para usuario final y la parte más para los profesionales. Como digo, hay muchísima información. Tenemos también un apartado de Sabías qué. Y bueno, en la página web, lógicamente, tenemos los logos de todas nuestras empresas asociadas, porque gracias a ellas hemos podido desarrollar este plan de promoción de bomba de calor con su colaboración, su aportación económica. Y gracias, como digo, a las empresas que figuran aquí, Airland, Aquatermic, Ariston, Baxi, Carrier, Ciat, Daikin, Frigicol, Johnson Contrositachi, Itexa, Junkers, Kater, Lenox, Mitsubishi Heavy Industries, Panasonic, Samsung, Saunier Duval, Sedical, Sistema Air, Toshiba, Trane, Bailan, Wolf. Ellas son las que han contribuido a que llevemos a cabo desde AFEC este plan de promoción de bomba de calor. Hacemos también infografías. Bueno, pues dependiendo la época del año, pues fomentamos estos equipos para uso para calefacción, para uso para refrigeración, también para uso para ACS. Y hemos hecho, primero hicimos un tríptico, luego un cuadríptico, que también les hemos entregado donde se recogen de una forma muy resumida los beneficios, que es la bomba de calor, la legislación aplicable, ¿sabías qué? Europa con la bomba de calor. Hacemos también newsletter, estamos en las redes sociales, es decir, que hacemos múltiples actividades para difundir los beneficios y las ventajas de esta tecnología de la bomba de calor. Y el libro, el libro que se les ha entregado, esto fue anterior al plan de promoción de la bomba de calor. Es un libro que hicimos conjuntamente con los técnicos de nuestras empresas asociadas. Aquí podemos decir que está reunido todo el conocimiento del sector en cuanto a la tecnología bomba de calor, que nos está fallando un poco la tecnología de aquí, disculpad. Bueno, pues como les comentaba, los libros llevamos ya más de 10.000 ejemplares. Estos libros hemos repartido entre las empresas patrocinadoras en todas las jornadas que hacemos. Damos un libro relativo a la bomba de calor, a las asociaciones también hemos dado, cursos de formación en escuelas de formación profesional, colegios profesionales, universidades, administración pública, ferias y congresos. También vendemos el libro. O sea que es un libro que se ha extendido muchísimo. Gracias, César. Y bueno, sigue estando de actualidad. Se ha convertido en el libro, podemos decir, de referencia del sector en relación con los equipos bomba de calor. Y ahora, de una forma muy breve, voy a hablar un poquito de esos conceptos básicos de la bomba de calor, porque luego mi compañero Manuel Herrero entrará mucho más en todos los aspectos relativos directamente a los equipos y a la tecnología de la bomba de calor. Y también hablaré de la normativa y legislación que hay alrededor de estos equipos. ¿Qué es la bomba de calor? Pues la bomba de calor, como ya todos los que están aquí conocen, es una máquina térmica que, utilizando un gas refrigerante en un ciclo termodinámico cerrado, transfiere calor del entorno natural, aire, agua o tierra, a un edificio o aplicaciones industriales, invirtiendo el flujo natural del calor, de modo que fluya de una temperatura más baja a una más alta. Dependiendo de dónde se transfiere ese calor, estaremos hablando de bombas de calor aerotérmicas, si lo coge del aire, geotérmica si lo coge de la tierra, hidrotérmica si lo coge del agua. Es decir, que una de las peculiaridades de la bomba de calor es que transporta el calor en lugar de generarlo. Y, además, lo hace de una forma muy eficiente, ya que los equipos bomba de calor son capaces de transportar mucho más calor que la energía que consumen. Y, además, como la captan de fuentes renovables y la convierten en energía utilizable, lo que hacen es reducir el consumo de energía no renovable. Es decir, en el caso, por ejemplo, de una bomba de calor aerotérmica, aporta cuatro kilovatios de energía de calefacción o refrigeración y consume solamente un kilovatio eléctrico. Los tres restantes los capta del aire ambiente. De ahí lo que comentaba antes, que se recogía en ese documento de la estrategia de calefacción y refrigeración, que decía que las bombas de calor pueden transformar una unidad de electricidad o gas en tres o más unidades de calefacción o refrigeración. Aquí tenemos unos términos que son de interés para conocer un poquito todo lo que hay alrededor de la bomba de calor. El COP, el ER, el SCOP, el SER y el SPF. Esto, Manuel Herrero, luego ya entrará más a fondo en estos temas. Yo simplemente voy a adelantar un poquito en relación con estos términos y me voy a centrar en el SCOP y en el SER, que son rendimientos, se hablan de rendimientos estacionales. El SCOP es el coeficiente de rendimiento estacional. Es la relación entre la demanda de calefacción y el consumo de electricidad anual en modo calefacción. Y lo que representa es el rendimiento global de la unidad durante toda la temporada de calefacción designada. Lo mismo para refrigeración es el SER, es el factor de eficiencia energética estacional. Y luego el término clave es el SPF, que es el factor de rendimiento medio estacional estimativo. Es el factor que se refiere al coeficiente de rendimiento estacional neto en modo activo, lo que se llama el SCOP-NET, en el caso de las bombas de calor accionadas eléctricamente, y a la relación estacional neta de energía primaria en modo activo, el SPER-NET, en el caso de las bombas de calor accionadas mediante energía térmica. Todo esto, luego, al hablar de la directiva de energía procedente de fuentes renovables, pues iremos un poquito más a fondo con esto del SPF. En cuanto a la normativa y legislación nacional y europea, pues hay muchísima normativa, que hay mucha legislación, tanto nacional como europea, en torno a los equipos bomba de calor. En cuanto a la normativa, esas normas UNE, que son especificaciones técnicas de carácter no obligatorio, salvo que en alguna disposición legal se prescriba el obligado cumplimiento de alguna de ellas, pues también hay muchas. Lo que pasa es que quizá las más importantes, que se centran más en los equipos bomba de calor, pues son las que están viendo, esa UNE 14.5.11 y la 14.8.25, que se refieren a los acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con compresor accionado eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de locales. La 14.8.25 es una norma muy importante, porque es la que está un poco centrándose en ese tema relativo que antes hablaba a esos rendimientos estacionales. Nosotros siempre queremos recordar, y por eso ponemos ahí importante, que la 14.8.25 solamente hay que utilizarla para la energía consumida por las bombas de calor, para la calefacción y para la refrigeración, no para la ACS, porque ha habido en algún momento alguien que decía bueno, es que se está utilizando para ACS. No, para ACS hasta ahora lo que se ha venido utilizando es el documento de prestaciones medias estacionales. ¿Por qué? Porque hay una norma para ACS, la UNE-EN 16.147, pero hasta ahora era una norma que no contemplaba relaciones estacionales. Ahora ya está la nueva norma, que está ya publicada en inglés, ya contempla relaciones estacionales y está a punto de salir también la versión española. Con lo cual, a partir de ahora, también se podrá usar esa norma UNE, la 16.147, en vez de ese documento de prestaciones medias estacionales. Luego, también son muy importantes la UNE-378, que es la relativa a los sistemas de refrigeración y bombas de calor, los requisitos de seguridad y medioambientales, y la 60.335.240, que es una norma ya más de producto y que se refiere a los requisitos particulares para bombas de calor eléctricas, acondicionadores de aire y deshumidificadores. En cuanto a la legislación nacional, ¿qué tenemos? Pues tenemos el Código Técnico de la Edificación, que ahora se está también modificando, el RITE también está en fase de modificación y el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. Un texto legislativo clave ahora para las bombas de calor. Es un texto que se está modificando porque las bombas de calor utilizan gases florados de efecto invernadero, HFCs, y los que están utilizando últimamente, necesarios precisamente porque, que desde Europa se está estableciendo un face down, son unos refrigerantes A2L. Nuestra normativa, hay que modificar ese reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas, precisamente para contemplar en una gama mucho más amplia de instalaciones esos gases florados de efecto invernadero que están clasificados como A2L, que son ligeramente inflamables. Pero ya está el documento a punto de salir para información pública, o sea que creemos que en breve esto pues estará ya de alguna manera subsanado. En cuanto al documento de prestaciones medias estacionales, es el que he comentado antes y es un documento que a partir de ahora esperamos que ya cada vez se vaya usando menos porque se va a contemplar esa norma 16.147 que antes he comentado. Vamos a ver, sí, ya recuperamos la pantalla. En cuanto a la legislación europea… Sí, pero se ha ido otra vez. Perdonad que los fallos técnicos… Os voy contando a la legislación europea porque esto no es necesario verlo, a ver si reiniciando otra vez. La legislación europea, tenemos unas directivas que son, bueno, pues las directivas claves en relación con los equipos bomba de calor. Es la directiva 2009 barra 28, que es la directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Tenemos también ese reglamento 517 que antes he mencionado, que es el relativo a los gases florados de efecto invernadero. El reglamento de ecodiseño, perdón, la directiva de ecodiseño. Esta es una directiva marco, es una directiva como antes al hablar, cuando me he referido a esa directiva de etiquetado que ahora está ya modificada a través de ese reglamento, pues esta directiva de ecodiseño igualmente es una directiva marco de la que derivan muchos reglamentos. Reglamentos que son los que realmente afectan a los equipos bomba de calor. ¿Por qué? Porque son unos reglamentos donde en cada uno de ellos lo que se está regulando son esos requisitos de ecodiseño dirigidos directamente a los productos específicos en cuestión. Y luego el reglamento al que antes me he referido, el reglamento que ahora es ya reglamento de etiquetado, reglamento marco de ese reglamento de etiquetado, también emanan unos reglamentos que en este caso son reglamentos delegados, reglamentos delegados, que lo que hacen es simplemente complementar a esa directiva anteriormente de etiquetado y lo que hacen es, el reglamento como tal está cumpliendo lo que se está diciendo en la anterior directiva o en ahora en el reglamento marco de etiquetado, pero el reglamento delegado está estructurando la etiqueta de cada uno de los productos. Hay un reglamento para lavavajillas, hay un reglamento para las lavadoras, hay un reglamento para televisores, para aire acondicionado y emanan todos de ese reglamento que antes he comentado de etiquetado. Hasta ahora no es muy necesario porque lo que hay son unos pantallazos con los títulos de las directivas y de los reglamentos, a ver si entre tanto vamos solucionando un poco el problema. Ahora voy a comentar un poquito más a fondo todo lo que esa directiva de energías renovables ha hecho y está haciendo por los equipos bomba de calor. La directiva de energías renovables se publicó en la de 2009-28, pues hace ya, como estoy diciendo, pues varios años, porque es del año 2009. En ese momento ya se empezó a hablar de la aerotermia, la geotermia y la hidrotermia como energía renovable. Era la primera vez... Era la primera vez que en algún texto legislativo ya específicamente se hablaba de aerotermia, geotermia, hidrotermia como energía renovable. Esa directiva lo que especificaba es que todo, o sea, lo que quería específicamente era establecer un marco común para contemplar la energía procedente de fuentes renovables y tenerla ya estructurada dentro de esa directiva y fijar qué cantidad de energía renovable había que computar para cumplir los objetivos que Europa se fijaba. Lo que se hizo en ese momento fue decir, la directiva de 2009-28 está fijando un 20% de energía de fuentes renovables para la Unión Europea. Pues ahora se está modificando esta directiva y ya, como antes comentaba, se está pensando en ese objetivo subirlo. Y también en estas directivas se fijan los objetivos que cada uno de los países miembros tiene que cumplir, porque no es el mismo para todos. Ese objetivo del 20% es el global para Europa, pero da la casualidad que España, por la directiva esta que tenemos ahora, se le adjudicó un 20%. Sin embargo, hay países como Bélgica, por ejemplo, que tiene un 13%. Entonces, en la nueva directiva también se está regulando todos estos temas y también lo que se hará es fijar los objetivos para cada uno de los países miembros. Esta directiva del 2009 ya reconoce como energía renovable en determinadas condiciones la energía capturada por las bombas de calor. Y dice que las bombas de calor podrán considerarse como renovables siempre y cuando la producción final de energía supere de forma significativa el insumo de energía primaria necesaria para impulsar la bomba de calor. Y ya habla de ese concepto que antes he comentado, el SPF, ese factor de rendimiento medio estacional estimativo. Pero ¿qué pasaba con ese factor de rendimiento medio estacional? Que establecía una fórmula y decía el SPF para que la bomba de calor sea considerada como renovable tiene que ser superior a 1,15 por 1 partido ETA. ¿Qué nos pasaba? Que nos faltaba el valor de ETA. Entonces, pues dijimos vale, ya tenemos la directiva, ya se está diciendo que la aerotermia, la geotermia, la aerotermia es renovable pero no sabemos a partir de cuándo es renovable porque no podíamos tener el valor del SPF al faltarnos ese valor de la ETA. Ya fue en el año 2013 cuando ya se publicó la decisión de la comisión de 1 de marzo de 2013 en donde se estableció ese valor del parámetro ETA, de la eficiencia del sistema de energía. Entonces, ya supimos que para que las bombas de calor accionadas eléctricamente se consideren renovables, el SPF tiene que ser superior a 2,5 porque el valor de ETA se estableció en 45,5% o en el 0,455. Esto era para las bombas de calor accionadas eléctricamente y el valor de ETA se estableció en 1 para las bombas de calor accionadas mediante energía térmica. Con lo cual, para esas bombas de calor el SPF tiene que ser superior a 1,15 para que sean consideradas como energía renovable. ¿Qué pasa? Que esta directiva de energía de fuentes renovables nos da siempre cierta tranquilidad, pero luego volvemos un poco en cierta manera, no atrás, pero a decir que hemos estado todo este tiempo aprovechando esos términos que la directiva de 2009-28 hablaba. Hemos difundido que era sobre todo la aerotermia, porque la geotermia era mucho más considerada, muy conocida por todos. Ahora ya la gente habla mucho más de aerotermia en la asociación, los medios de comunicación nos llaman, nos piden artículos sobre aerotermia y resulta que, ¿qué pasa? Que era la modificación de la directiva de energías renovables, pues lo que hay ya propuesto es que desaparezca el concepto de aerotermia, de hidrotermia y de geotermia producida por las bombas de calor. Se va a conservar el concepto de geotermia siempre y cuando sea la geotermia profunda, pero todo aquello energía renovable que viene procedente de las bombas de calor se va a meter en un nuevo concepto que se va a llamar o energía ambiente o calor ambiente. Con lo cual, si eso prospera, pues todo lo que hemos conseguido con difundir el concepto de la aerotermia vamos a tener que meterlo dentro de ese concepto que se llamará energía ambiente o calor ambiente. Pero bueno, ahí queda. Podríamos decir simplemente todo lo que ya sabéis sobre aerotermia, pues ahora es lo mismo que calor ambiente, energía ambiente, incluyendo esa aerotermia, esa geotermia e esa hidrotermia. O sea que la directiva del uso de energía procedente de fuentes renovables que se está ahora modificando, uno de los objetivos principales es pues aumentar, como he dicho antes, ese objetivo del 20%, llevarlo posiblemente al 27% o al 30% y esa modificación de energía procedente de fuentes renovables. Con lo cual, ahí en pantalla, ahora sí, podéis ver que la definición propuesta es la que aparece y dice la energía procedente de fuentes renovables es la energía y se repite procedente de fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, energía solar, solar térmica y solar fotovoltaica, energía geotérmica, como os digo, la energía profunda, no la energía procedente de geotermia de las bombas de calor y calor ambiente. Luego ya veremos la definición de calor o energía ambiente y calor ambiente, maremotriz, undimotriz y otros tipos de energía oceánica, o sea, como veis, ya está propuesta esta nueva definición y luego también está propuesta ya ese nuevo concepto de energía ambiente o calor ambiente que aglutina la aerotermia, la geotermia y la hidrotermia y dice calor ambiente, si llega a ser calor ambiente o energía ambiente, es la energía térmica a un nivel de temperatura útil extraída o capturada por medio de bombas de calor que necesitan electricidad u otra energía auxiliar para funcionar y que puede acumularse en el aire ambiente bajo la superficie de la tierra sólida o en las aguas superficiales. Entonces, dice que, también ya va avisando y dice los valores que deben notificarse se establecerán sobre la base de la misma metodología que se emplee en la notificación de calor extraído o capturado por medio de las bombas de calor. Bueno, pues esto sería esa nueva definición. Este último párrafo que está avisando de que las valores deben notificarse es para avisar y para decir, ojo, que no se asuste nadie, que los países miembros, el cálculo que ya tienen establecido para informar a Europa sobre la cantidad de energía renovable procedente en cada uno de sus países de las bombas de calor el cómputo en principio será igual. Se está planteando también el meter dentro de ese cómputo que hasta ahora está solo la calefacción, se está hablando también de meter la refrigeración. Hasta ahora parece que están pensando no meterlo ahora en esta revisión y dejarlo más bien para los comités técnicos que lógicamente serían los más adecuados para ocuparse de este nuevo cómputo de la refrigeración. Pues estas son un poco las novedades de la directiva de energía renovable en cuanto a las bombas de calor. Simplemente ya de una forma muy rápida hablar del reglamento sobre gases florados de efecto invernadero que contempla a esos refrigerantes que están los HFCs que están en los equipos bomba de calor y que antes también he comentado porque son una gran preocupación ahora en relación con esa revisión del reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas que como digo se está modificando y que dentro de poco saldrá a información pública. Estos reglamentos bueno unos reglamentos que salen aquí también especificados son reglamentos de ejecución derivados de ese reglamento europeo del 517 que hablan también de ciertos temas específicos de la bomba de calor. Por ejemplo el reglamento de ejecución 879 que se refiere a la declaración de conformidad al comercializar aparatos de refrigeración aire acondicionado y bombas de calor. Como ven hay también muchos reglamentos relativos a otros temas que no son específicamente tema de energías renovables o el siguiente que vamos a ver que es el relativo a ecodiseño. Dentro del ecodiseño también es muy importante el tema del ecodiseño para los equipos bomba de calor. ¿Por qué? Porque esa directiva de ecodiseño la directiva 2009-25 es una directiva marco que es de la que derivan también como he comentado antes varios reglamentos de ecodiseño que están planteándose especificaciones técnicas para el tema de cada uno de las familias de productos. Porque la directiva marco nadie que vaya va a encontrar especificaciones o rendimientos de eficiencia energética relativa a los productos. Lo que va a encontrar son conceptos generales para encontrar esos rendimientos relativos a los diferentes productos en relación con el ecodiseño hay que ir a los reglamentos como digo específicos de cada producto que derivan de esa directiva marco de etiquetado y que lo que están haciendo es desarrollarla a diferencia de los reglamentos delegados de antes de etiquetado que complementaban. Esto lo que están haciendo es desarrollarla. Entonces, se trabaja a nivel de la comisión dentro de los diferentes lots que son familias de productor con el fin de dentro de esas familias de producto estudiar las principales características de los mismos examinándose y evaluándose posibles desarrollos de futuro. A partir de ahí es donde salen los diferentes reglamentos de ecodiseño. Dentro de las bombas de calor los más importantes son el reglamento 206-2012 que se refiere al ecodiseño de aparatos de aire acondicionado contempla también las bombas de calor inferiores a 12 kilovatios. El reglamento 813 que es el relativo a los aparatos de calefacción y calefactores combinados de potencia nominal igual o inferior a 400 kilovatios. El reglamento 814 que se refiere a los calentadores de agua de potencia calorífica nominal inferior igual a 400 kilovatios y el reglamento 2281-2016 que este es el último que ha salido que se refiere a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos de calentamiento de aire productos de refrigeración enfriadoras de procesos de alta temperatura y ventiloconvectores donde están también contempladas las bombas de calor. Como ven pues hay un amplio abanico de reglamentos de ecodiseño y lo mismo pasa con los reglamentos de etiquetado que antes he comentado con ese reglamento marco de etiquetado reglamento marco de etiquetado del que emana el reglamento 626 que se refiere al etiquetado energético de los acondicionadores de aire y bombas de calor inferiores a 12 kilovatios el reglamento 811 2014 que es el relativo al etiquetado energético de los aparatos de calefacción calefactores combinados y equipos combinados y el reglamento 812 que es el relativo a los calentadores de agua de potencia inferior o igual a 70 kilovatios. Pues bien como antes he comentado al tener ahora ya este reglamento marco de etiquetado y haber derogado ya esa directiva marco de etiquetado nos encontramos con que tenemos unos reglamentos de etiquetado que son estos que he mencionado para los equipos bomba de calor que emanan de una directiva derogada pero el reglamento avisa y dice bueno no pasa nada los actos delegados que tenemos con en relación con la anterior directiva van a seguir estando vigentes es decir las etiquetas correspondientes a las bombas de calor por ahora van a ser las mismas igual que las correspondientes a los televisores a las neveras los lavavajillas todo esto va a durar un tiempo pero que pasa que hay que pensar en rescalarlas porque porque este nuevo reglamento marco de etiquetado ya no contempla el A plus ni el A plus plus se ha vuelto a la escala primera que se empezó con el etiquetado de la A a la G y ya nos vamos a olvidar de esos A plus y el A tres plus entonces hay una labor bueno pues muy ardua lo que pasa que la comisión lógicamente ha visto que hay que dejar tiempo y entonces para empezar a rescalar las etiquetas lo que ha hecho es ir rescalando por partes lo primero pues será todo lo correspondiente a las lavadoras las lavavajillas los lavavajillas los televisores porque fueron lo primero que empezaron entonces en nuestro sector podemos estar más tranquilos porque lo primero que serán los equipos bomba de calor los más pequeños hasta 12 kilovatios y establece que hasta o sea como muy tarde en el 2023 tiene que haber actos delegados que ya permitan hacer este rescalado y con lo cual nos ponemos en el 2025 y en cuanto a los otros reglamentos derivados del lot 1 y del lot 2 que he comentado antes el 813 y el 814 nos vamos ya que podemos llegar hasta el año 2030 o sea que hay tiempo pero tenemos que empezar ya a trabajar y sobre todo a trabajar en esa base de datos que también va a implementar la Comisión Europea donde se tendrán que ir emitiendo todos los equipos desde el punto de vista de ese etiquetado energético y habrá una base de datos que es algo que bueno que va a ser un poco laborioso para las empresas pero que si está bien llevado va a aportar muchísima información y para terminar pues simplemente con todo esto que he comentado pues creo que ya todos han visto que la bomba de calor está regulada por todos lados con lo cual nos lleva a poder decir que es una tecnología contemplada y regulada por múltiples textos legislativos lo que garantiza el cumplimiento con las exigencias derivadas de las políticas de energía y clima que es una tecnología madura y fiable que utiliza energía procedente de fuentes renovables contribuyendo a la reducción del consumo de energía del sector de la edificación que es el sistema más utilizado en los sectores con grandes necesidades de climatización que reduce la factura eléctrica gracias a su elevada eficiencia energética que reduce la dependencia energética que multiplica la capacidad de generar frío o calor transportando el calor de una forma altamente eficiente y que reduce las emisiones de CO2 contribuyendo a las políticas de descarbonización y a la sostenibilidad con lo cual como vemos las ventajas son muchas ya para terminar siempre me gusta recordar bueno pues las palabras del vídeo y en esta jornada más todavía porque como prácticamente no se ha oído pues simplemente recordar un poco lo que decía el vídeo que miren a su alrededor que la naturaleza nos regala un montón de energía gratuita que es genial aprovecharla para producir calor y frío e incluso agua caliente y todo ello mediante un proceso respetuoso con el medio ambiente y a buen precio que esto es posible que esta tecnología existe que se llama bomba de calor y está a su alcance y bueno nada más muchas gracias a todos por su atención gracias por supuesto a todas las empresas patrocinadoras gracias al colegio de ingenieros y a César y ahora ya bueno pues mi compañero Manuel Herrero a ver si podemos solucionar si me permitís podemos hacer un receso de cinco minutos aprovecháis a preguntarle a Pilar las dudas que tengáis y vamos a intentar ver si mientras tanto solucionamos los problemas técnicos para abordar la segunda parte en condiciones vale muchas gracias pues si tenéis si el sector el sector de la edificación en general según se evalúa estas cifras que nos dan todos dices el sector de la edificación en general siempre hablamos de ese 40% o sea en general primarios o terceros o sea incluye usted también oficinas si también 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 si el sector de la edificación yo creo que si 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 las cifras yo creo que si a lo mejor hay alguno aquí que lo tenga más claro pero yo creo nosotros siempre cuando hemos contemplamos está hablando del sector de la edificación en general y ahí es donde nosotros decimos bueno si ese sector de la edificación tiene un porcentaje tan grande de consumo y planteamos el que poco a poco a través de como contempla la directiva se vaya llevando a cabo lo que se está hablando de esos edificios de consumo de energía casi nulo pues ahí es donde llegaremos a decir los ahorros tienen que bueno que ser muy importantes y muy grandes por ahí es por donde nosotros insistimos pero Pilar es cierto pero el código técnico de edificación está poniendo más hincapié en los edificios vivienda que lo está haciendo como usted dice absolutamente pero en los fabricantes por ejemplo no está diciendo nada si es verdad y además ahora con todo bueno ahora como todos conocen se está ya modificando el código técnico el todo la parte correspondiente a edificación y ahora efectivamente se sigue muchísimo por ahí incluso con la ventaja que ahora lo que se está diciendo a través del código técnico es que ya se va a contemplar todas las energías renovables de la misma manera con lo cual ahora en ese punto de vista y efectivamente pues en las viviendas con ese cómputo que esto luego lo va a comentar mi compañero Manuel Herrero mucho más a fondo con ese cómputo que antes y la problemática que hemos tenido con el tema de a veces de las bombas de calor para ACS ahora esperamos que todo eso cambie porque ahora ya no se va a hablar solamente de tema un poco solar como teníamos en el DH4 que decía contribución solar ahora ya el código técnico se está planteando el hablar de todo tipo de energías renovables pero ese tema Manuel Herrero lo va a tratar mucho más a fondo y va a contar muchas más cosas de esas novedades dentro de lo que se puede contar del código técnico porque como ya conocen está ahora en fase todavía de borrador estamos esperando por cierto que salga pues bueno se supone en cualquier momento ya información pública pero bueno todavía no no tenemos el borrador y creemos que ahí ya irán cambiando mucho muchas cosas también desde ese desde ese punto de vista también nada pues energía ambiente o calor ambiente parece que va por calor ambiente es un tema es un tema europeo de directiva de modificación de la directiva de energías renovables como sabéis al ser una directiva y parece ser que sí que la de energías renovables posiblemente se vuelva a modificar a través de una directiva pues lo que tienen que hacer los países miembros es transponerlo a la legislación nacional pero hay unos mínimos con lo cual esos temas no se van a poder cambiar si la directiva habla de un concepto que es calor ambiente o energía ambiente tenemos que ceñirnos en la transposición a ese término o sea que eso es a nivel de a nivel de Europa pues estamos pendientes de que baje Alberto que es la persona técnica para ver si si se inicia en el ámbito dime los objetivos estos del 20 40 60 80 son en media de la Unión Europea según has dicho es sí es la hoja de ruta establecida por la Comisión Europea y son valores que se refieren al año 1990 esa es la hoja de ruta que ahora tienen establecido ¿y los valores para país o para España en concreto se conocen o todavía no? pues que yo sepa la verdad que para España seguro que hay valores establecidos lo que pasa que yo creo que esos valores parece que es a nivel de país miembro no pasa como la de energías renovables que es verdad que las directivas la misma directiva el texto que hay ahora trae una relación dentro de esa directiva que menciona cada uno de los países miembros y el objetivo que tiene sin embargo para el tema de reducción de emisiones de CO2 yo no he visto en ningún texto legislativo europeo por lo menos a lo mejor lo hay pero vamos yo no lo he visto que esté estableciendo para cada uno de los países miembros la reducción lo que pasa que lógicamente cada uno tiene que tener sus objetivos y además transmitirlos a Europa hola esto luego Manuel Herrero lo va a comentar y además lo va a hacer muchísimo mejor que yo que puedo decir porque él es el que sabe de todos los temas técnicos y va a entrar verdad más en el tema pero bueno si quieres adelantar un poquito bueno las bombas de calor se basan en el ciclo frigorífico que vamos a comentar ahora y evidentemente cuanto más próximas sean las temperaturas entre las diferentes focos la eficiencia es mayor se ve enseguida en la gráfica es decir existe un rango óptimo bueno también hay unos límites por el lado opuesto tampoco puede ser muy próximas porque hacen falta unas presiones diferenciales mínimas en el ciclo frigorífico y tal en general esa es la idea si bien hoy día ese condicionante de que no hubiera mucha diferencia de temperatura entre todos los focos cada día pues está mejor resuelto ¿no? todos los sistemas de regulación de capacidad de compresores etcétera etcétera entonces el rango de aplicación de las bombas de calor es muy amplio es muy amplio es como antiguamente yo cuando entré en el mundo este pues se decía que por debajo de 5 bajo cielo las bombas de calor no funcionaban y cosas de esas ¿no? o menos incluso eso eso ya no es así ¿no? y que luego las bombas de calor no eran capaces de dar calor en verano porque saltaban por alta y tal bueno todo eso ha pasado a la historia entonces hoy día son rangos muy amplios de funcionamiento rangos muy amplios evidentemente cuanto más diferencias es decir una bomba de calor siempre dará una bomba de calor aire y agua por ejemplo siempre dará menos rendimiento con el exterior a 10 bajo cero que a 0 grados ¿no? eso obviamente ¿no? pero no hay unas diferencias como antes que eran abismales ahora son capaces de funcionar en prácticamente en todas las condiciones que se puedan dar ¿y las zonas posteras son muy favorables? no las zonas posteras son muy favorables con la bomba de calor son muy favorables porque son temperaturas muy suaves y encima el ambiente húmedo también favorece son muy favorables o sea la bomba de calor en las zonas posteras funciona muy bien encima son climas bajos, cálidos con lo cual los rendimientos son altísimos ¿no? en general ¿no? bueno pues la presentación bueno la mía como va a estar colgada a ver si la de Manuel Herrero ya conseguimos pero la mía de todas maneras todo lo que he contado se refería a los títulos de textos legislativos con lo cual tampoco se han perdido mucho de ver si quieres ponerte o ponéis allí y el ¿prueba? sí cambiate aquí y ya pasa desde ese lado vale, gracias bueno pues si quieren voy haciendo una pequeña introducción mientras se configura el sistema bueno muchísimas gracias al decano muchas gracias al colegio para nosotros es una satisfacción estar aquí además en un entorno pues tan tan técnico ¿no? de tanto nivel ¿no? y y bueno yo lo que voy a intentar no es tanto es complementar lo que ha comentado la directora no es tanto una charla técnica yo la llamaría más bien una charla descriptiva ¿sí? se tocan varios temas temas un poco técnicos temas un poco reglamentarios complementando lo que comentó Pilar y luego al final pues hay una serie de casos prácticos que están todos obtenidos del libro que les hemos dejado este libro pues que ha sido un poco el inicio de todo este plan de la bomba de calor y tal ya que tengo tiempo mientras aparece la imagen bueno comentarles que luego al final si quieren tenemos un pequeño preguntas coloquio y luego hay un vino español en la planta segunda y ahí se puede hacer lo que ahora se llama networking ¿no? que antes era pues tomar un vino pues el networking bien simplemente al modo de introducción comentar que yo he tenido la suerte o la desgracia de vivir el nacimiento de la bomba de calor yo me inicié en este mundo en el año 90 más o menos en una empresa que ya no existe y he tenido ocasión de ver la evolución de la bomba de calor o sea las primeras bombas de calor que las pármulas de expansión se rompían cuando pasaban de ciclo frío a calor por lo mejor dicho de calor a frío no aguantaban los primeros compresores scroll que valían para máquinas de suelo frío pero no para un baño de calor porque no tenían los suficientes ajustes y no aguantaban los saltos de presión y tal entonces simplemente a modo de reflexión comentar que en los últimos 20 años los principios son los mismos el diagrama de un morir es el mismo el diagrama de tal presión de tal vías los componentes son los mismos en el sentido de que hay un compresor hay un condensador hay un operador tenemos la expansión pero los equipos han evolucionado una barbaridad los que vivimos en este mundo y tenemos ocasión de ir a las ferias cada dos años pues se ven unas unos progresos que realmente son sorprendentes ya no solamente en los equipos en lo que es la estética y tal sino diseño el tamaño sino las prestaciones no tienen nada que ver entonces pues yo ya te digo esto pues los que tenemos ya acertada hemos podido verlo ¿no? bien entonces yo voy a intentar que la presentación empezar que a mí me sirve de guía ah mira fenomenal que bien bueno bueno la ponencia se compone se compone de tres bloques en primer lugar son las características técnicas de funcionamiento que es simplemente un repaso o sea no es una charla de explicar lo que se compone el ciclo frigorífico y tal es simplemente un poco de la evolución un poco explicar lo que acabo de comentar luego hablo de la parte más novedosa para nosotros este como ha comentado antes Pilar este ya es pues el tercer año que que hacemos este plan y hemos ido un poco cambiando el mensaje aunque es un mensaje que bueno hemos hablado en foros muy diferentes pues siempre intentamos dar un toque un poquito más adaptado al público que tenemos bueno pues esta parte de la segunda esta segunda parte la hemos cambiado un poco y hablamos un poquito más de parámetros y coeficientes reglamentarios ya en el sentido más de detalle con relación a lo que hemos visto antes y aquí metemos un punto nuevo que es el tema de los nuevos requerimientos relativos a la climatización en particular el código técnico el código técnico que está el borrador a punto de salir que ya hay un documento en internet un documento digamos de intenciones y de que voy a me referir entonces que pintan las bombas de calor en todo este nuevo espacio reglamentario bueno pues justamente hablar de eso y por último la parte práctica entre comillas que son ejemplos que como he comentado están en el libro son ejemplos aportados por nuestros socios miembros del comité técnico permanente y son casos que tienen pues cierta gracia o sea no la bomba de calor al uso sino un poquito diferente bien entonces empezamos el ciclo frigorífico digamos la presión de entalpías pues simplemente como decía aquel de la mera inspección de la figura se puede deducir porque el rendimiento de la bomba de calor es tan alto simplemente porque el tramo que corresponde a la energía absorbida que es la energía absorbida por el compresor es mucho menor que o bien la energía frigorífica aportada por el sistema o en el caso de bomba de calor que es la energía calorífica cedida que es la suma de la energía absorbida energía fría más el compresor el tramo por eso entre comillas esto es un poquito pero grullada la bomba de calor da más rendimiento en calor que en frío eso había que matizarlo mucho pero bueno en general porque se suma el calor digamos absorbido por el compresor este es el principio de toda la vida funciona así lo que hago es jugar con un fluido que se llama gas refrigerante pues ahora lo evaporo ahora lo condenso ahora lo expansiono y al final logro eso entonces con eso logro esa transferencia de calor que antes ha mencionado Pilar que lo que hace es transferir energía con unos rendimientos altísimos cuanto más próximas en relación a la pregunta que me han hecho antes cuanto más próximas están estas líneas las relaciones menor estas líneas que son las líneas de presión la presión hace así y luego así hace la temperatura cuanto más próximas evidentemente relaciones mayor y de qué dependen de las presiones exteriores e interiores etcétera es decir cuanto más cerca estamos mejor con esos condicionantes de que hace falta una presión mínima para que se produzca el proceso de expansión y tal y los condicionantes bien bueno pues todo eso ya está esto de toda la vida y pues los cuatro componentes principales son el compresor toma los vapores a baja presión baja temperatura los comprime alta presión alta entalpía luego los condensa se convierte en líquido con lo cual pues se accede calor al exterior luego se expansiona en el dispositivo de expansión que es una expansión adiabática sin aporte de energía lo que se hace es simplemente bajar la presión y te paso la temperatura el líquido se convierte en una mezcla de líquido vapor y tal y luego se produce la evaporación que es el efecto frigorífico la bomba de calor en los años anteriores era un aparato de aire acondicionado que era reversible que se le ponía el quinto elemento que es la válvula de inversión de ciclo o la válvula de cuatro vías y daba calor en invierno sin tener que hacer nada simplemente cambiando el gas que antes iba para acá se daba para allá lo que antes era condensador ahora se va por la y lo que se pasa eso ha cambiado la filosofía la bomba de calor ahora mismo los equipos se diseñan bomba de calor o sea tú cuando diseñas un equipo o lo optimizas para refrigeración o para calefacción normalmente la bomba de calor se optimiza para calefacción son pequeños detalles que tiene el diseño entonces la bomba de calor están pensadas más para calefacción que para refrigeración que además lo tienen más difícil entre comillas bien entonces la bomba de calor ya no es simplemente un aparato de aire acondicionado reversible es algo más que eso ya tiene un concepto energético tiene mucho que ver con todo el tema de las energías renovables pues que antes hemos comentado y la bomba de calor pues es un paso más allá bien ¿qué ha pasado con los compresores? pues los compresores para empezar hoy día tienen modulación de potencia los compresores se inverten hay otros sistemas también de modulación de potencia con lo cual estos aparatos ¿qué ocurre? que cuanto la carga más pequeña tengo más superficie de evaporación más superficie de condensación evaporo más bajo tiene más rendimiento es decir que la modulación de carga lo que hace es que aumenta el rendimiento pero más es decir es mayor todavía estos equipos el rendimiento a cargas parciales que a cargas totales y como bien saben las cargas totales se producen solo en pocas ocasiones es decir tú diseñas el equipo para 15 de julio pero 15 de julio solo hay un día al año no todos los días son 15 de julio entonces ¿qué ocurre? que la mayor parte del tiempo digo en refrigeración en calefacción al revés lo contrario entonces ¿qué ocurre? que la mayor parte del tiempo se trabaja cargas parciales bueno todos los equipos con moderación de potencia tienen mayor rendimiento por eso los rendimientos estacionales son más altos que los rendimientos instantáneos siempre prácticamente existen bombas de calor nos llaman siempre que somos eléctricos bueno somos eléctricos y térmicos también hay bombas de calor con motor térmico y de hecho hay socios nuestros que los tienen y en fin igual y luego una cosa que varía mucho son las temperaturas de utilización ahora mismo pues los compresores pueden girar mucho más deprisa que antes antes estabas limitado a los 50 hercios ahora con la modulación de potencia pues ¿qué ocurre? pues eso ha permitido trabajar en un rango mucho más amplio de temperaturas tanto en verano como en invierno o sea los regímenes de funcionamiento son mucho más altos y las temperaturas de producción de aire de agua de viajajos también son mucho más amplias es decir los 60 grados que antes eran inalcanzables en los momentos de calor ahora se obtienen muy cerca prácticamente en casi todos y luego hay bombas de calor especiales que por supuesto 60 y más los refrigerantes pues ¿qué le vale a los refrigerantes? que los refrigerantes ya de que por supuesto ya ninguno afecta al ozono pues ahora estamos con efecto invernadero hay toda una revolución hay una legislación detrás con efecto de que se disminuya el efecto invernadero y tal bueno pues los refrigerantes que ahora los que están por venir tienen mucho efecto invernadero pero es que además tienen mejores eficiencias son más nobles funcionan mejor necesito menos refrigerante para el mismo equipo con lo cual los equipos son más pequeños de igualdad de potencia con lo cual son más eficientes además etcétera etcétera y son más respetuosos con el medio ambiente no es fácil encontrar un fluido que sirva para todo que sea compatible con los materiales que sea económicamente admisible que funcionen las presiones que me interesa ni presiones disparatadas ni presiones de vacío tampoco etcétera no es tan fácil por eso hay tanta tanto debate en torno a eso los intercambiadores pues lo mismo los intercambiadores es una cosa la más sencilla del mundo es un intercambiador normalmente aluminio o cobre y tal bueno pues cada vez se juega más con los intercambiadores salieron ya ese día pues las las tuberías ranuradas se crean flujos turbulentos son diseños bastante sofisticados con lo cual cada vez tienen mayores coeficientes hay también nuevos tipos de de intercambiadores que de hecho en el libro pues se mencionan y tal con lo cual son más eficientes son más pequeños necesitan menos menos cantidad de refrigerante desescarchan mejor etcétera todo eso ha evolucionado aguantan el ambiente marino que esto pues al principio era un problema pues ahora pues llevan tratamientos especiales de epoxi y casi bien luego además se trabaja ya con doble etapa etcétera etcétera dispositivos de expansión pues la válvula de expansión electrónica que era una cosa rarísima que solo se utilizaba pues en casos muy especiales pues ahora está cada vez más habitual una válvula así de pequeñita tiene un rango de potencias tremendo además te cambia los parámetros de funcionamiento de recalentamiento según trabaja en frío según trabaja en calor etcétera etcétera con lo cual eso ha mejorado muchísimo eso al principio que era una locura pues ahora mismo pues prácticamente todos los equipos tienen válvulas de expansión electrónica mucho más eficientes es como los coches es como la diferencia entre un carburador y ahora todos los dispositivos de inyección electrónicos que te dan a la miligramo te dan la cantidad de combustible pues lo mismo la válvula de expansión han cambiado de una manera tremenda además son controladores que ligan con el compresor y tal los ventiladores igual según un ventiladora pues los ventiladores ya tienen pues las palas son diferentes son mucho más silenciosos encima incorporan motores EC que regulan de 0 al 100% con unos rendimientos espectaculares motores de continua etcétera con lo cual los ventiladores son más silenciosos tienen más eficiencia etcétera y más bajo nivel y luego la parte de control es realmente de todo esto donde más ha evolucionado los equipos los sistemas de control ya los los controladores de los equipos son verdaderos autómatas y encima tienen una enorme capacidad de comunicación ahora mismo para ver bueno en cualquier aparato electrónico que lo encontraron ahí con un ordenador enchufan y tienen ya todo el histórico de alarmas todos los registros etcétera y encima es muy fácil y a la vez muy difícil porque claro antes en una bomba de calor manejaba dos parámetros ahora manejas 200 entonces claro son cosas que se ha hecho mucho más sofisticado pero también tiene mucho mayor potencial de esto cuando estuvimos en una ponencia sobre los smart buildings y tal uno de los problemas que hay es que hay demasiados datos al final es una locura y eso ya es inmanejable entonces al final creo que el sistema casi puede contigo bueno pues siempre hay un poco un equilibrio entre estas cosas bien otra de las peculiaridades de la bomba de calor es su enorme capacidad de aprovechar calor de fuentes energéticas cualesquiera nosotros siempre mencionamos que para entender la bomba de calor hay que pensar en términos de calor no de temperatura entonces ¿se puede extraer calor de una fuente fría de un suelo frío de un agua fría de un aire frío? sí aunque toques y no queme puedo sacar calor de ahí bueno pues eso es precisamente lo que permite hacer la bomba de calor bueno pues las bombas de calor para el sistema de recuperación pues es un tema que va a ir a más las bombas de calor industriales por ejemplo pues cada vez es un tema que va a crecer más porque en las industrias hay muchas energía residual de muchos procesos y se puede aprovechar ese calor y de hecho en el propio circuito frigorífico hay un tramo que es desde que salen los gases del compresor hasta que entran en el condensador que es un calor que se puede aprovechar bueno pues eso se llama se llama recuperación de calor sensible o recuperación de calor parcial y tal bueno pues cualquier equipo el más primitivo o más normal puede obtener un 15% de energía de calor además alta temperatura simplemente metiendo un intercambiador en la tubería de descarga así de sencillo ¿no? entonces eso es una idea de la capacidad de estos equipos y por supuesto de fuentes externas en este caso por ejemplo las bombas de calor que utilizan por ejemplo gas motores de gas motores térmicos pues tienen muchas posibilidades de aprovechamiento de calor estas bombas de calor para aplicaciones donde hace falta donde hay mucho consumo por ejemplo de ACS son muy interesantes muy útiles bien es decir la bomba de calor no tiene nada que ver con lo que era hace en el año 95 han pasado ya 20 años y no tiene nada que ver bien entro ya en el segundo bloque parámetros y coeficientes reglamentarios de esto es un poco ahondar en lo que ha comentado antes Pilar la directiva del 2009 por fin reconoció la bomba de calor entre otros modos de energía renovable como un modo de energía renovable y habló específicamente la aerotermia geotermia aerotermia que va a pasar a llamarse caloramiento pero bueno ya se reconoce entonces estupendo ya aparece y encima establece un marco común que se llama fomento de uso de energía renovable o sea no solo la fomenta fija los objetivos nacionales todos los países tienen que cumplir unos cupos digamos de energía las define y muy bien y ahora que hacemos pues ahora no hacemos nada porque bueno miento me adelanté un poquito en el anexo 7 establece la fórmula para el balance eléctrico de bombas de calor que es esa fórmula que es el calor útil por uno menos uno partido por un coeficiente que es la eficiencia de sistema y luego define también en esta directiva que solamente se consideran bombas de calor que aportan energía renovable aquellas cuyo SPF sea mayor de un 15% superior a uno partido por rendimiento del sistema del proceso eléctrico es decir estupendo vale y ahora que pues ahora nada y ahora que hacemos ahora que medirlo y como se mide bueno pues ya cuatro años después hubo una decisión de la comisión la directiva habla de energía renovable calefacción y refrigeración dice también que la refrigeración es renovable pero ahora como la medimos amigo eso ya es otra cosa la decisión de la comisión del 1 de marzo dice exactamente cómo se obtiene el balance energético de las bombas de calor es decir define de esa fórmula que hemos visto antes el que usable por uno menos uno partido por el CF es decir primero el que usable que es el producto de unas horas equivalentes de funcionamiento que de hecho están reguladas hay unos valores de referencia por la potencia de las bombas de calor y el SPF que es el SPF un factor reglamentario pero cómo se obtiene bueno pues señores dice a partir de ahora para calefacción el SPF va a ser el SCOPnet que es un parámetro que aparece en la norma 14.825 o sea a partir de este día todos los fabricantes que ensayen conforme a esta norma obtienen un valor que es el SPF 3,18 4,27 lo que haga falta con lo cual ya se puede cuantificar define también que la eficiencia del sistema eléctrico es del 45,5% con lo cual la condición es que el SPF sea 1,15 por uno menos por 4,25 es 2,5 solamente las bombas de calor cuyo SPF sea mayor de 2,5 se pueden considerar entran en juego bien pues ya está a partir de entonces ya se puede medir ya los estados miembros pueden calcular cuánta energía renovable nosotros de hecho colaboramos con IDAE para contribuir al cálculo de las bombas de la energía renovable a portar bombas de calor esto es un cálculo y hay unos objetivos y si no cumplen los objetivos pues te regañan como mínimo bien simplemente a modo de reflexión si yo cambio SPF por 2,5 me sale 0,6 significa que la energía renovable res renovable aportada por la bomba de calor es la potencia perdón la energía nominada aportada por 0,6 es decir la peor bomba de calor considerada como tal el 60% que aporta es energía procedente de fuentes renovables esa es la peor cualquier bomba de calor ahora cualquiera de cualquier fabricante tiene un SPF mayor de 2,5 cualquiera y muy superior es decir las bombas de calor ya al margen del coste de la electricidad lo que nos cueste que la electricidad nos llegue aquí al enchufe al margen de eso simplemente el concepto es que las bombas de calor el 60% es una energía captada de una fuente renovable o del aire o del agua o de la tierra simplemente eso y eso evidentemente va a ir a más porque la eficiencia del sistema eléctrico era 45,5 ahora es superior cada vez hay mayor aportación de energía renovable en la energía eléctrica con lo cual es un tema que va a más un tema que va a más llegará el día en que el 100% de energía eléctrica sea renovable pero aún así siempre está en posición de ventaja bien otro punto que es a modo de reflexión antes se hablaba de rendimientos ¿cuáles eran los rendimientos de esta bomba de calor o de este equipo de aire acondicionado en general pues lo meto cojo una doble cámara cámara de frío cámara de calor la meto a 35 grados una la otra 27 barra 19 27 bolsas que calculo y me da tanto rendimiento con lo cual estaba chupado hacer cálculos de rendimiento estaba chupado iba ahí metía la máquina tocaba un poquito lavaba la expansión para que tal bueno pues esto ya no es así ahora se utilizan coeficientes estacionales coeficientes estacionales significa que son coeficientes que no miden potencia miden energía y te dan la eficiencia media del equipo a lo largo de un periodo tipo esto que es tan fácil decirlo ha supuesto un esfuerzo muy grande para los fabricantes no tiene nada que ver en un ensayo ahora con los que eran antes ahora los hay son mucho más costosos en todos los sentidos y los valores que se toman como referencia son los que antes al comentar Pilar que son el SCOP para calefacción y el SR para refrigeración simplemente esta es una fórmula esto está explicado en el libro en el capítulo 7 que está yo creo que es bastante interesante donde habla un poco de los diferentes coeficientes que intervienen entonces simplemente comentar que tienen todos contemplan todas las formas de funcionamiento modo de espera modo de resistencia de cárter por ejemplo que es necesario por temas o sea los compresores necesitan que el compresor esté caliente por varias razones ya no solo por el aceite solo por el aceite que esté más más fluido sino por el tema del gas el líquido bueno eso es el tema del golpe de líquido que si antes y tal que ya no bueno eso para toda la historia bueno el caso es que estas fórmulas lo que quiero decir es que contemplan una eficiencia media que va a tener mucho que ver con la eficiencia real del equipo cuando esté montado en una instalación nunca es igual nunca es lo mismo un laboratorio evidentemente que una instalación pero si tiene bastante que ver entonces cuando se da un SPF el consumo o sea la diferencia entre la aportación la energía térmica aportada la energía consumida va a ser va a ser siempre en ese entorno bueno pues ya todos los fabricantes facilitan los coeficientes estacionales equipos de menos de 12 kilovatios ya por por tema reglamentario y bueno equipos de más también desde el 1 de enero de este año equipos de más también entonces facilitan coeficientes estacionales normativa antes he hablado de normativa hay numerosas normas las normas están muy ligadas con los reglamentos me explico el reglamento lo elaboran las autoridades europeas y son de obligado cumplimiento entonces y las normas no son de obligado cumplimiento las normas las suelen hacer comités técnicos que proceden todos de la industria es decir la norma no es obligatoria pero es muy técnica es mucho más profunda es una norma muy extensa y el reglamento elabora por la comisión europea el ministerio cuestión y tal pero cada vez confluyen más cada vez se remiten más las normas los reglamentos a las normas entonces cada vez están más unidos lo cual es bueno y es malo es bueno es bueno quiero decir es bueno siempre ¿y por qué digo que es malo? pues porque hay que sabérselas las normas hay que sabérselas y son muy técnicas bueno cualquiera que se dedique al ejercicio de la profesión pues sabe que cuando un reglamento te emite la norma te tienes que estudiar la norma te tienes que cumplir y estudiar porque en el párrafo tal dice tal cosa que tienes que cumplir entonces es mucho más técnico pero ya te digo es la propia industria que elabora las normas o sea no nos engañemos somos nosotros quienes las elaboramos bueno en particular en la norma de calor hay muchas normas que hablan sobre ellas en particular hay tres que son las más destacadas que antes ha comentado la directora la 14.711 que son condiciones de ensayo la 14.825 que es la que habla de coeficientes de rendimiento estacional para calefacción de espacios calefactor de espacios y la 16.127 que además este año pasado es reciente una versión que contempla por fin rendimientos estacionales hasta ahora solo contemplaba rendimientos instantáneos bueno son unas normas que hay que tener siempre en la cabeza porque son muy importantes entonces como hemos comentado antes para calefactor de espacios el SPF es el SCP-NET tú ensayas conforme al SCP-NET y obtienes el SPF ¿qué ocurre en ACS? en ACS ahora ocurre lo mismo pero no ocurre lo mismo me explico la 16.127 que ya está publicada en inglés y está a punto ya de salir ya está traducida de hecho al español contempla coeficientes estacionales pero es verdad que todavía no hay una decisión de la comisión que diga señores a partir de esta fecha el SPF en calefacción perdón en ACS es igual al SCP-DHW no lo hay pero es verdad que cualquier estamento ya lo están admitiendo ¿existe una norma que te dé el rendimiento combinado de la bomba de calor en calefacción en ACS? no ¿se está haciendo una? lo estamos intentando simplemente en AC que estamos promoviendo un grupo de trabajo hemos creado un grupo de trabajo que está elaborando una norma que permita una norma española que permita obtener rendimiento integrado hasta ahora la bomba de calor aquí tienen doble etiqueta un lado está la calefacción y otro el ACS pero no existe no combinado lo cual es un problema porque al fin y al cabo ¿qué le interesa a la gente? saber el total pero bueno no me voy por los cerros de ubera simplemente comentar que de momento en los casos en los que no se acepte lo que marca la 16-147 hay que recurrir al documento de prestaciones mediastacionales publicado por Idaia hace unos años que penaliza el funcionamiento de bombas de calor simplemente no voy a entrar más en detalle es un método simplificado que parte de unos cálculos de calefacción y aplica dos coeficientes que minorizan y no son la verdad muy benévolos por no decir otras palabras pero bueno esto es lo que hay y ya está y es así y es reglamentario y está reconocido y punto bien esta es la parte más novedosa adaptación a nuevos requerimientos relativos a la creación de edificios bueno pues hasta ayer ¿qué reglamentación de ámbito nacional hay que hable de estas cosas? pues está por un lado el código técnico que está muy enfocado a la vivienda como antes se ha comentado están pensados en el confort de las personas básicamente confort salud seguridad etcétera etcétera y te obliga a unos aportaciones mínimas a unos porcentajes mínimos de cobertura en función del consumo diario del consumo anual de ACS o consumo diario en función de la zona etcétera etcétera pero te abre la puerta y te dice que se admiten otros modos de energía renovable sustitutivos siempre y cuando se cumplan con dos requisitos que es lo que pongo aquí en negrita esto no pretende que se lo lean porque al fin y al cabo es copiar literalmente lo que dicen es que si tu sistema tú demuestras que consume menos energía primaria no renovable energía primaria no renovable que es la que cuenta que es la que cuenta para esto y emite menos CO2 con los coeficientes marcados por el ministerio en tal caso se admite la sustitución si no no entonces tienes que demostrar que creta las tablas de ACS de paneles solales térmicos y demostrar que el sistema es para benévolo esto entraña su dificultad y encima como es interpretable en algunos de sus puntos en ciertos aspectos mejor dicho en algunos sitios se admite en otros no se admite y en otros se admite a medida con lo cual al final depende de la entidad que se encargue de dar la licencia con lo cual para nosotros es incómodo para nosotros como afectivo como representantes de la bomba de calor es incómodo pero eso es hoy día eso es vigente a fecha de hoy y eso es así y punto entonces cuando queremos poner un sistema sustitutivo evidentemente tenemos que demostrar de una manera tal que de hecho ese fue el inicio fue lo que motivó este grupo de trabajo para decir bueno vamos a hacer un sistema como Dios manda que no cada uno lo justifique según le parece y cada uno interpreta lo que quiera pues es un poco el inicio de todo esto el código técnico perdón el RITE habla del método prestacional que encima lo promueve dice que se admiten soluciones alternativas a las a las reguladas o las prescritas las de referencia ya saben que el RITE todos los reglamentos son documentos de mínimos o sea todo lo que mejor es es beneficioso y favorable ¿no? por supuesto se admite entonces dice lo mismo si tú demuestras aquí habla ya de sistema subsistema con lo cual ya ¿qué es un subsistema? ¿qué es un sistema? ya tenemos ahí un poquito de lío ¿no? bueno pues siempre que sea más favorable es decir menos producción de energía primaria menor consumo de energía primaria normal y menor generación de CO2 se admite con lo cual tenemos la puerta abierta pero luego ahora la realidad no es fácil incluso es incómodo porque tienes que ir caso a caso demostrando se tiene que creer lo que dices etcétera entonces no está bien ¿pero qué va a pasar ahora? pues mira lo que va a ocurrir es que el código técnico como todos saben está está en revisión se va a alinear con una norma europea la ISO 52.000 y se basa entre otras cosas en un sistema de indicadores este código técnico está muy enfocado a la obtención de energías de de edificios de energía que se anula ACCN está muy orientado a eso ¿no? entonces por supuesto a partir del año que viene pues los edificios públicos tienen que ser ACCN ¿qué es un ACCN? pues no se sabe dicen que pues es un equipo un edificio que consume menos de 30 kilovatios hora metro cuadrado año por ejemplo 40 pero tampoco está puesto así de claro ¿no? pero bueno la idea es que poco a poco se irá digamos acotando ¿no? el caso es que tienen que ser edificios de energía casi nula y de año a partir del año 2020 a partir del año 2020 todos entonces ¿qué papel ocupa las bombas de calor? bueno pues un papel bastante importante ¿no? simplemente comentando aquí en este enlace que pone aquí habla de los objetivos de este código técnico un poco del enfoque que tiene esto son elucubraciones ¿me explico? bueno es elucubraciones porque esto esta documentación esta información que hay aquí está extraída de información que no se han facilitado del Ministerio de Fomento o sea no nos estamos inventando nada y los tiempos van a ir por aquí ahora evidentemente hasta el día que hasta el día que salga no será definitivo ¿no? pero bueno lo que viene a decir es que se va a usar un sistema de indicadores para empezar ya no se va a hablar de un tipo de energía renovable como referencia y que las otras tengan que superarla no se va a hablar de unas cuotas o de unos porcentajes mínimos de energía renovable entonces hay un sistema de indicadores que van a ser básicamente estos cinco por lo que nos han dicho el consumo energético primario total consumo energético de energía renovable calidad mínima del edificio calidad mínima de instalaciones y aporte mínima de energías renovables esto liga con los H0 H1 H5 que hay ahora o sea no van a desaparecer solo digamos que se van a modificar entonces el consumo de energía primaria total y renovable pues va a ir dentro del H0 y de hecho esto va a ir ligado también con la certificación de edificios que por cierto estuve precisamente en este colegio en una jornada muy interesante sobre el código técnico y van a cambiar ya no por lo que yo entendí ya no va a haber un HUL sino que va a haber programas privados autorizados o reconocidos o modulados y que hay varios proveedores entonces va a ser digamos más más mucho más completo son programas mucho más completos ¿no? o sea ya no solamente es un pasa no pasa sino te van a informar por qué etcétera de iluminación y también la parte de energía renovable va a ser muy importante ya no se va a hablar de energía solar térmica para ACS sino de energía renovable para ACS y se va a hablar de generación de energía eléctrica entonces bien además de este documento que está en este enlace se han creado han publicado pues hace ya unos meses una herramienta que llaman el visor EPBD que está publicado en la página web del ministerio ese es el enlace que se puede jugar con él bueno pues vamos a jugar con él este visor EPBD es una hoja de cálculo de concepto muy sencilla de manejo sencilla pero de concepto muy actual ¿no? simplemente tú introduces los componentes la energía primaria perdón la energía final de cada uno de los componentes energéticos entendiendo como componente energético cualquier elemento que consuma energía a ver yo no soy un experto en el visor EPBD lo único que he hecho ha sido leérmelo echarle el manual y jugar un poquito con él hay otra gente que sabe mucho más que yo de esto pero simplemente lo que he hecho ha sido enfocarlo hacia la bomba de carga entonces simplemente tú metes las necesidades de energía primaria y él te calcula las necesidades de energía final energía producida y energía suministrada las dos producida suministrada y él te obtiene los valores de energía primaria entonces ¿esto cómo funciona? son componentes energéticos que son como filas de una hoja Excel donde introduces primero el vector energético que es la fuente si es electricidad si es biomasa si es natural si es medio ambiente si es medio ambiente por ejemplo que son más calor etcétera etcétera cualquier combustible luego introduces si es producción si es consumo o sea es bastante abierto luego el subtipo que puede ser producción tiene cabida también para el distrito para redes de distrito el servicio al que se destina ACS refrigeración calefacción etcétera ventilación etcétera etcétera y te da los valores de kilovatios año hora año kilovatios metro cuadrado incluso perdón introduces los valores de energía final te permite introducir consumo lineal o unas curvas por defecto o puedes meterla a mano esto es un un fichero de XMSL que lo puedes hacer a mano pero puedes meter el cómputo total y él automáticamente te hace la distribución que tú que tú hayas decidido ¿no? y luego puedes meter comentarios como veis pues esto lo haces es muy sencillo esto es un ejemplo esto es un pantallazo de la de la de lo que aparece en la página web ¿y qué ocurre con la bomba de calor? bueno a partir de esta entrada de datos el visor facilita los consumos de energía primaria total renovable y no renovable y además te da aquí unos coeficientes de 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 estos indicadores es decir en el caso de la bomba de calor por ejemplo que hay que introducir mínimo yo diría que cuatro líneas una línea de vector energético medio ambiente para calefacción una línea de vector energético para ACS puedes meter no puedes meter medio ambiente para refrigeración porque como hemos visto antes todavía no existe un sistema europeo de cómputo de energía renovable aportada de energía renovable aportada en refrigeración de momento de momento existirá el día de mañana si lo quiere los países latinos estamos en ello pero de momento no una línea con el combustible para ACS o calefacción y otra para refrigeración tú introduces esas líneas y obtienes unos resultados unos índices como he dicho antes bien pues del manejo y ya me van a permitir me van a permitir que vaya directamente a los resultados del manejo de este visor EPBD que es lo que se obtiene bueno este visor EPBD evidentemente liga con con la certificación energética con los cálculos energéticos de la clasificación la clasificación energética de los edificios y los cálculos energéticos evidentemente estamos hablando de un todo al final entonces reflexiones o conclusiones o resultados resultados derivados de la aplicación de nuevos requerimientos primero lo primero que se ve que además no hace falta investigar mucho es que a medida que mejora la calidad de los edificios que no es solamente que haya más aislamiento sino que son más estancos que se hace piensa lo que es la protección solar en verano y favorecer la protección en invierno las infiltraciones etcétera etcétera lo que es con todo solar vamos se reduce la capacidad necesaria de los equipos de climatización es decir cada día los equipos de climatización van a ser más pequeños ¿por qué? más pequeños digamos de potencia ¿eh? o de capacidad necesaria sin embargo el ACS no el ACS de hecho cada vez cobra mayor relevancia frente a la calefacción es decir cada día más importante el ACS cada día va a ser más importante el ACS eso está claro pero eso no hace falta entrar en el visor de PVD ¿eh? eso es lógico otra la recuperación de calor se contempla no como una energía renovable ni siquiera como una energía residual esto viene un poco de la directiva se contempla como una mejora una disminución de la demanda bueno pues el visor de PVD te permite establecer una reducción de la demanda entonces se ve que es muy importante la recuperación de calor del aire de extracción de la ventilación en climas fríos es lógico en Burgos si yo aprovecho tengo una eficiencia de la recuperación del 70% pues ahorraré puesto que el calor de la ventilación debido a la energía para la ventilación puede ser muy importante ya saben que los requerimientos de ventilación de hecho hoy día todo el tema de ecodiseño está muy centrado en la eficiencia pero está por venir la calidad del aire interior que oiremos hablar de ella cada vez más está por venir todo el tema de la economía circular etcétera pero en fin la recuperación de calor es muy importante y va a ser de hecho imprescindible en climas fríos siguiente conclusión en los sistemas de climación convencionales no digo ningún particular para poder cumplir los requisitos de SCN van a necesitar de una importante cantidad de energía renovable si no no van a cumplir eso va a ser así va a ser así es decir con sistemas convencionales no voy a cumplir ni los requisitos que se establezcan que tal seguro y menos de energía la demanda de refrigeración que cada día hay más cuando haya demanda de refrigeración la opción más favorable es el uso de bombas de calor reversibles mucho mejor que el sistema convencional y sistemas de suelo frío simplemente va a ser así y por último si yo quiero sistemas clase A no me va a quedar más remedio que recurrir a sistemas muy eficientes como es el caso de bombas de calor con bombas de calor de las que hay ahora sale clase A si no me tendré que conformar con la clase B que como saben es el mínimo que admiten ahora bueno pues estas son conclusiones que se derivan además para esto nos hemos basado incluso en estudios o en ponencias que ha hecho gente que no hemos sido nosotros y eso es así con lo cual se puede decir que el panorama de la bomba de calor es muy favorable ya no solamente porque lo diga la Comisión Europea le diga FEC y tal sino porque ya dentro de poco va a haber números que lo justifiquen y va a ser así entonces es sistema de futuro bueno y ya por último para terminar que no sé si me me he errado un poquito tipologías bueno pues las bombas de calor hay varias maneras de clasificarlas aquí hemos puesto pues la que ven en el libro es fuente exterior fuente interior tiene mucho que ver con aerotermia y geotermia ¿no? normalmente las aerotérmicas son aire algo aire agua o aire aire o sea normalmente ¿no? entonces se podían clasificar aerotérmicas geotérmicas pero la hemos clasificado aire aire bueno pues aire aire que son bombas de calor bueno pues aquí siempre encuentro una anécdota que es que se pensaba que solamente eran bombas de calor aerotérmicas las aire agua ¿eh? la mini chiller inverter dice que no de hecho hay un socio que nuestro que cuando empezamos con el tema este dijo Manolo es que no tengo aerotermia ah no ¿no tienes sistemas VRF? sí pues entonces tienes aerotermia o sea es que no tengo mini chiller inverter la saco el año que viene bueno pues ya pero la tienes bueno pues las aire aire por ejemplo los equipos split estos que están conocidos los equipos autónomos están introducidos en nuestro país sobre todo ahora que con el nuevo reglamento de co-diseño pues tienen los coeficientes de eficiencia muy altos los rooftop todo eso son bombas de calor aire-aire aerotérmica otro tipo de otra tipología las aire-agua las aire-aguas pues que intercambian calor con el aire para producir agua fría agua caliente que luego se redistribuye por el pues por los locales a condicionar ¿no? en particular por ejemplo tenemos las multitarea que los tienen todos los fabricantes son equipos muy sencillitos muy digamos muy fáciles de utilizar las famosas las enfriadoras lo que se llama enfriadoras para que producen agua caliente pero es como se llaman así que luego tenemos un ejemplo de una enfriadora clásica que veremos los rendimientos que da ¿no? y luego he añadido aquí de clavo unas multiciclo la multiciclo no realmente no es una aire-agua es una agua-aire-agua ¿eh? lo que pasa es que no tenía otro sitio donde ponerlas y son máquinas muy interesantes son máquinas que son capaces de producir frío y calor a la vez o solo frío o solo calor y cuando producen la dos simultáneamente tenemos coeficientes espectaculares ¿no? las agua-aire menos conocidas esas se utilizan mucho por ejemplo donde hay anillo hidráulico el otro día me van a permitir una anécdota me voy un poco el otro día estuve en una charla sobre estuvimos en una charla sobre edificios en altura y habló un edificio famoso en Madrid ¿eh? una torre de estas pero de toda la vida una torre que debe llevar pues 20 años o algo así el caso es que lleva un sistema de estos un sistema un anillo energético ¿eh? que es un anillo de agua en la cubierta pues una torre de refrigeración y una enfriadora o huevos o una muranda no lo sé y luego bombas de calor por plantas ¿no? bueno pues cuando hicieron el cálculo energético hace poco salió clase A ¿eh? y es un edificio desde hace 20 años o sea simplemente la eficiencia que tiene este sistema claro este sistema desde hace 20 años si ahora añades los sistemas de calor de agua variable los sistemas de monosición de potencia y tal bueno tienes que garantizar la clase A pero vamos de lejos bueno pues bombas de calor aguarias son muy interesantes ¿no? y también las hay con aplicaciones geotérmicas no son muy normales pero puede ser y las agua agua que es la geotérmica hidrotérmica de toda la vida geotérmica es la que intercambia de calor con el terreno hidrotérmica la que intercambia de calor con agua con un río un pozo lo que sea que luego a la hora de la verdad es la misma máquina prácticamente a efectos de fabricante a efectos de catálogo son máquinas prácticamente iguales son idénticas cambian puntos digamos ajustes digamos y la famosa máquina térmica digo famosa porque es el agua agua de toda la vida estos equipos que llevan 40 años funcionando y que son inrompibles con los coeficientes altísimos ¿no? las aguas bueno pues bombas de calor existen en esas cuantas tipologías para lo que es climatización para ACS pues hay bastantes tipos las equipos más de calor son ACS que trabajan con un refrigerante que permite tener temperaturas de agua muy altas hasta 60 grados incluso permiten un apoyo para ciclos de lo que es antilegene la pasteurización del agua para eliminar la bacteria simplemente comentar estos son equipos pequeñitos son un depósito en la parte superior tiene la parte frigorífica pues trabajan con caudales de aire muy bajos aquí tengo hecho un cálculo así por encima simplemente para simplemente mencionar que con el aire que necesito de renovación según RITE unida 3 por ejemplo para una aplicación normal pues si hago el cálculo resulta que el aire de renovación que necesito es justo que necesita la máquina para funcionar es decir si yo cogiera el aire obligatorio por salubridad y le hiciera pasar por la máquina los rendimientos que ya son de por si alto serían mucho mayores puesto que a la máquina le llegaría aire atemperado y encima no tendría el efecto estacional es decir no tendría frío aire frío en invierno y aire caliente en verano son rendimientos globalmente muy altos lo que pasa es que claro hay que poner la máquina en un sitio donde le venga bien a la extracción la extracción de aire es en la cubierta luego hay que poner la máquina en la cubierta pero bueno ya son detalles que los ingenieros encargan de esas cosas bien bombas de calor solo ACS existen son equipos diseñados bueno trabajan doble tapa el refrigerante es el CO2 que tiene el inconveniente que ya no es inconveniente que trabajan unas presiones elevadísimas pero son capaces de producir agua hasta 90 grados bueno estos equipos se amortizan solo decir eso hay un ejemplo sobre esto tienen unos rendimientos espectaculares nada que ver con los sistemas convencionales lo único que necesitan es un predimensionamiento y un diseño adecuado pero tienen unos rendimientos elevadísimos sitios donde hay mucho consumo de ACS pues no hay vamos no tienen competencia luego hay unidades lo que llaman encascada que es una etapa digamos de baja en R410 y alta R74A esto va a cambiar dentro de no muchos eran otros refrigerantes pero bueno hoy por hoy son estos que permiten obtener agua hasta 80 grados se utilizan para calefacción y para ACS son equipos solo calefacción lo que llaman HT hay varios fabricantes que los tienen entonces digamos el condensador de uno calienta el evaporador del otro entonces funciona así no voy a entrar más en detalle porque además vamos un poquito mal de tiempo simplemente mencionar los sistemas mixtos estos son sistemas VRF con múltiples unidades interiores que encima bueno tienen una modulación de potencia muy buena lo que hemos comentado antes las multitarea es muy sencillita aquí he añadido esta esta diapositiva para que vean lo sencilla que es simplemente son equipos que componen unidad exterior y unidad interior la unidad interior puede ser un mueble o dos muebles dos muebles cuando el depósito de ACS normalmente a las ambas de calor siempre requieren acumulación de agua hay gente que dice hay algunos equipos que no pero bueno los tíos que lleven acumulación entonces simplemente lo que hacen es que la unidad exterior está en el exterior pueden ser compactas también pero he puesto aquí unas partidas y tiene una unidad interior que está en un mueble en la cocina donde está el intercambio interior que hace de condensador en invierno y produce o bien para calefacción o bien para ACS la única diferencia el propio sistema decide cuando produce ACS en función de la prioridad que yo le establezca bueno son muy interesantes lo único que llaman así de peculiar es el sistema de tres vías y el propio sistema redirige el agua fría o bien a los elementos terminales idealmente solo radiante refrescante o fancoils o sea o bien al depósito interacumulador que no vale uno cualquiera pero bueno no vamos a entrar en ese bien y luego para que vean las unidades multiciclo esto está sacado de un catálogo de un fabricante de un socio nuestro esas máquinas tan complicadas que solo producen solo frío solo calor existen en aplicaciones domésticas simplemente lo que llevan es un intercambio exterior una batería y dos intercambios interiores uno para ACS y otro para calefacción entonces la propia máquina decide es una prioridad funcionamiento solo ACS funcionamiento ACS más calefacción o funcionamiento frío más ACS que es cuando más rendimiento da puesto que aprovecha el calor que se produce en la condensación para calentar agua bueno esto existe está en catálogo y se vende tiene tarifa y esas cosas y luego los sistemas mixtos que son los sistemas con representación de calor gratis tubos y tal que son muy eficientes porque permiten aprovechar el calor de los equipos que trabajan en refrigeración simplemente mencionarlo si alguna vez cualquier fabricante que figura de los que por ejemplo cualquiera de los patrocinadores tienen estos sistemas y ya por último ejemplos prácticos ejemplos prácticos hemos cogido uno de residencial uno de terciario uno de industrial y uno de ACS ejemplos curiosos simplemente aquí hay dos transparencias menciono un poco por encima de qué se trata pero en el libro están más desarrollados en el primer caso pues un sistema híbrido los sistemas híbridos se van a poner de moda también con todo el sistema de las smart grids claro porque se ve venir una demanda muy fuerte eléctrica muy fuerte cuando entren los coches eléctricos y tal ¿aguantará el sistema eléctrico todo lo que viene? pues no lo sé esperamos que sí en cualquier caso los sistemas híbridos son una gran ayuda eso junto con los sistemas smart sistemas que traducen la demanda en función de lo que te las órdenes que te dé la red y tal todo eso está por venir bueno pues este sistema híbrido que era una reforma era una una casola antigua que se reformó como lo que sea como hotel o como casal o algo así tenía dos calderas convencionales para CS y se decidió dotarle de de recogración y bajar un poco la factura energética simplemente se le incorporó unas bombas de calor aire-agua y no hubo que hacer nada o sea no hubo que tirar abajo el edificio de hecho se pudo hacer mientras el edificio estaba ocupado y se bajó a baja temperatura se trabajó de alta temperatura a baja temperatura porque la bomba de calor trabaja con baja temperatura idealmente y se puso el control control todo inalámbrico y simplemente bueno simplemente había al final los resultados pues sin tocar se aprovecharon los depósitos que había se dejaron las calderas que había por su apoyo y al final después de una monetización se pasó de un rendimiento de energía primaria de 186 a uno de 1,59 no es muy alto pero si tenemos en cuenta que ahora tienen refrigeración y antes no tenían y que encima el 90% del tiempo están trabajando solo las bombas de calor pues no está tan mal no está tan mal bueno pues este es un caso que existe y tiene uno de nuestros fabricantes es una obra que hizo el segundo ejemplo pues una tienda de proximidad tiene proximidad de estas que son pues lo que antes eran los ultramarinos que te vendían de todo por lo mismo tienes congelados tienes refrigerados tienes productos frescos etcétera entonces se trabaja es una tienda pequeña de estas que abre pues no sé si 24 horas pero casi y trabaja siempre con tres niveles de temperatura temperatura de clima temperatura de mantenimiento de las vitrinas y temperatura de congelación bueno pues un solo equipo un celular solar en el exterior con un elemento entremedio un booster te permite trabajar a todas las temperaturas ¿qué ventaja tiene? primero un solo sistema un solo proveedor digamos y encima un ahorro energético muy importante puesto que aprovechas el calor de los sistemas o sea en invierno el calor la calfacción te salía prácticamente gratis al final obtienes el número al final 3,56 de eficiencia global o sea multiplicas lo que consumes por tres veces y media el tercer caso industrial bueno industrial grande es simplemente una enfriadora de agua una enfriadora de agua que tiene de peculiaridad que es una bomba de calor de cierto rendimiento que tiene recuperación de calor el que hemos comentado antes está la instalación realizada según RITE con la ventilación necesaria fan coils en las habitaciones fan coils potenciados en las salas salones y tal y crecer de aire primario para la ventilación igual pues simplemente movía los resultados esto es una está hecho digamos con medidas anglosajonas aquí lo que hemos puesto es muy importante el perfil de cargas y es muy importante no lo hemos mencionado pero es muy importante hacerlo muy bien porque te permite tomar luego decisiones acertadas es muy importante obtener ya no solamente porque obligue el RITE sino es necesario saber consumo anual consumo mes a mes etcétera digamos tenéis diferentes opciones simplemente un factor de rendimiento global que es un factor digamos global de la instalación el SPLV es un factor anglosajón no es exactamente un SGOP digamos de 4,38 y tiene en cuenta también pues todos los consumos de las bombas y todo esto o sea 4,38 una bomba de calor aire agua de toda la vida solo que ya con presores de moderación doble tapa y por último ACS pues este es un caso real de un hotel que consumía un montón de agua tenía dos depósitos que entre los dos tomaban 15.000 litros se mantuvieron los depósitos se cambiaron los sistemas convencionales por unas bombas de calor de estas de CO2 se hicieron se hizo un estudio detallado del consumo se implementaron las bombas de calor y fíjense los resultados ¿no? consumo de energía se ha dividido por 5 energía total emisiones de CO2 se han dividido por 3 casi y consumo de energía primaria por dos veces y media nosotros en el libro ni en ningún sitio hablamos nunca de tema económico pero vamos les puedo decir que en este caso se amortizaron ¿no? apuntemos se amortizaron o sea el sobrecoste tal se amortizó rápidamente y con el tiempo se amortizaron la instalación probablemente ¿no? en relación a lo que tenía bueno muchas gracias a todos los patrocinadores algunos de los cuales están por aquí y nada yo ya he terminado si quieren que cometemos algo pues estoy a su disposición pues como prefiráis si tenéis preguntas o si queréis arriba tomando una copa podemos charlar como alguna se ha referido usted siempre cuando cuando hablo de las bombas de calor con motores térmicos con energía renovable usted dice y también se han referido principalmente a energía a hidrotérmica y a geotérmica pero no se ha referido a biomasa con esto es por alguna razón considera que puede haber bombas de calor con motor alternativo con biomasa a ver en principio cualquier motor térmico puede mover un compresor y luego tampoco hemos hablado de las bombas de calor de las de brumuro de litio de absorción y tal es decir efectivamente bombas de absorción que utilizan una fuente directa de calor nosotros no nos hemos referido a ellas pero no porque no existan de hecho en el comité este que he comentado antes hay representantes ¿no? evidentemente una bomba de calor de absorción si lo que produce el calor es biomasa vamos eso es 100% normal lo que pasa es que no es muy habitual o sea yo aquí nosotros nos hemos referido a casos más generales se lo digo porque biomasa es la que menos para calentación y para la es la que menos inversión necesita porque prácticamente y es la que digamos hay un mercado más accesible como no es en España tenemos antes que la geotermia o antes que esta a ver lo que son las calderas de biomasa evidentemente están consideradas como renovables por el balance energético de balance de CO2 que tienen pero el sistema no tiene nada que ver con más calor es decir una caldera de biomasa pues lo que hace es quemar biomasa pero luego ¿existe la posibilidad de un base de calor de biomasa? pues sí un base de absorción no sé si existe algún motor térmico que funcione con biomasa yo lo que conozco funciona con gas o con combustible pero con biomasa no es con ninguno pero vamos la biomasa es renovable o sea yo ahí no tengo nada que objetar pero es que digamos es otro tipo de aplicación digamos o de es otra cosa la biomasa no tiene nada que ver con nosotros emisiones también ¿no? no es que el biomasa el biomasa es que usted dice de gas natural el gas natural sí es un combustible tradicional fósil pero el biomasa no en cuanto a emisiones de CO2 por kilo por kilo de CO2 por metro cuadrado te sabe muy favorable a biomasa en este caso la biomasa desde luego es favorable evidentemente y sobre todo para las residencias para el tema de las residencias que cuando metes estás haciendo evaluaciones siempre una de las medidas alternativas para mejorar la calificación de la dieta es posiblemente esa y esa es la más la que menos instalación es decir de hecho tiene un retorno de inversión siempre la más rápida en hacer prácticamente no tienes que cambiar nada tiene luego problemas de que el consumo de digamos a no ser que las caderas les sean enseguida digamos que duran menos pero eso ya son y otra pregunta más cuando hablan de normativa esto se refiere es normativa en este caso para nosotros estatal puesta por el ministro o está delegado también por comunidades autónomas depende de que tipo de normativa hay algún tipo de normativa nosotros cuando nosotros las calificaciones energéticas o sea hay una directiva de eficiencia energética que hay una transposición y normalmente todo eso viene primero directiva europea luego viene una transposición mediante reales decretos que son legislaciones nacionales con lo cual en principio son legislaciones nacionales luego hay ciertas competencias dentro de esos reales decretos que se traspasan a las comunidades autónomas pero son cosas específicas dependiendo de cada uno de los temas que se vayan a legislar o sea dentro de la normativa de bomba de calor tenemos bueno pues o sea diversos textos legislativos de lo más variopinto desde lo más alto que es el tema europeo hasta lo más bajo que puede ser incluso a lo mejor en algún ayuntamiento o algo que puede afectar no lo sé si lo hay pero que hay muchísima variedad y luego están las normas que también a veces hablamos de normativa y son esas normas una que hemos hablado antes que son normas que no son de obligado cumplimiento salvo que estén recogidas en algún texto legislativo o sea que hay muchos tipos bueno depende hay cosas que algunas que son diferentes de unas comunidades autónomas a otras sí lo que pasa que es que eso hay que entrar en ver las tipologías diferentes o sea normalmente la normativa básica las directivas se transponen en reales decretos lo mismo para todos pero luego hay cosas que a lo mejor de ese real decreto dice que cada comunidad autónoma legislará en ese sentido o tendrá la competencia entonces luego puede haber ciertas variaciones de unas a otras con unos mínimos siempre que es obligado de obligado cumplimiento pero luego hay variaciones eso es un poco nada sí una pregunta muy concreta en el caso de una aplicación de bomba de calor en el plan residencial funcionamiento aire aire vemos que en el caso que la temperatura exterior esté por debajo de cero grados o próximo a cero grados hay un escarchado en el equipo con lo cual de cuando en cuando entiendo el equipo se tiene que detener cambiar el ciclo de funcionamiento para calentar esa zona escarchada y desescarchada en ese periodo que no sé qué duración relativa no se produce una fluctuación térmica significativa en la zona condicional como consecuencia del desescarchado efectivamente los desescarches cuando la para quitar el hilo cuando se alcanza el punto de rocío en la línea exterior es hielo es hielo por unos cero grados es obligatorio de fundirlo porque el hilo además es muy bueno de adelante entonces en ese la manera más rápida más sencilla es invertir el ciclo pero claro en ese ciclo antiguamente las primeras no paraban el ventilador entonces cuando desescarchaban te pegaban un chorro de aire frío que te quedaba hielo eso ha cambiado hoy día paran los ventiladores entonces lo que ocurre es que no se produce un enfriamiento no se produce calefacción de hecho es una energía negativa pero lo desescarches no es yo me voy a permitir que recurra a las batallitas pero antes que era un reloj así mecánico que regulabas una temperatura ahora es todo electrónico entonces los propios sistemas deciden cuando hacer los desescarches son los más cortos posibles incluso cuando hay dos circuitos nunca se desescarchan a la vez la batería exterior está cambiada entonces es verdad cuando cuando se produce desescarches que las aire agua es inevitable hay una pérdida energética pero aún así el rendimiento global es muy bueno y el usuario no se entera no tiene por qué enterarse ¿hay alguna recomendación sobre digamos limitación en cuanto a qué temperatura exterior hasta qué temperatura exterior se puede puede funcionar el equipo se puede tener en operación el equipo? a ver yo si va cualquier fabricante que por aquí alguno verá que le garantiza en función de la máquina hasta 15 bajo cero entonces pero verá que el rendimiento baja lógicamente pero lo que es aplicaciones de confort en España lo único que a la hora de dimensionar el equipo hay que tener en cuenta temperaturas límites de funcionamiento igual que los que tú desfrioríficas y tal o sea a la hora de diseñar un sistema pues hay que diseñarlo un poquito teniendo en cuenta esas cosas ¿no? pero de cuanto a aplicación no hay ningún problema yo no conozco ninguna aplicación en nuestro país hombre de hecho se utilizan en Suecia o sea que tampoco entonces no conozco ninguna limitación lo único que hay que tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos que hay que hacerlos bien hay que hacerlos finos ¿eh? y con los coeficientes reales de transmisión con los valores de ventilación tener en cuenta esta minoración en ciertos momentos y ya está o sea en un modo de calor no se puede dimensionar igual en invierno que en verano entre otra cosa porque en una vivienda calefactas todos los locales y en verano no solo refrigeras el salón y los dormitorios entonces eso forma parte digamos de lo que es el diseño de la instalación ¿los controles de condensación cómo se realiza cuando refrigeras en invierno? ¿se siguen? sí básicamente tú lo que tienes que hacer es que producir el control de condensación lo que hace es te produce te permite producir agua caliente cuando hace calor fuera normalmente se actúa sobre el ventilador exterior disminuyendo la velocidad o sea es antienergético pero por ejemplo todas las bombas de calor que producen ACS claro si tienes en la calle 40 grados y necesitas agua a 50 grados si no haces nada la presión se dispara vamos salta salta ya el presostato o sea ya salta la alarma ¿los compresores inverter no solucionan ese tema? yo ahí ya no sé o sea yo no sé hasta qué punto seguro seguro que modulan y bajan las revoluciones pero bueno aquí hay que preguntarle a alguno por aquí que tiene que usar ese inverter pero seguro seguro que sí porque al fin y al cabo el ACS se trata de producir agua a una temperatura determinada entonces el propio sistema va modulando se modulan a la vez el ventilador exterior a la vez que el compresor no sé exactamente como lo van a pero vamos seguro ¿eh? ¿alguna pregunta más? pues si les parece subimos en el piso de arriba que tomaremos una copa un vino ¿vale? muchas gracias a todos por su presencia aplausos 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 se tienen que llevar coge tu pincho y luego el ordenador el ordenador el ratón este es tu el ordenador se tienen que llevar a la vez en la vez la semana se tiene que llevar la oportunidad se tiene que llevar a la vez con el ordenador aplausos Gracias. 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 Gracias.